Sean todos bienvenidos a esta primera plática de nuestra Cátedra COSILLO, en la cual me da mucho gusto iniciar presentándoles al Dr. José Antonio Bretón, quien es coordinador de nuestros profes, doctorados, de nuestras especialidades del área de Derecho. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenidos sean a esta edición de la Cátedra José Ramón COSILLO Díaz, Primavera 2021. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades que nos acompañan en esta inauguración. En primer lugar, quiero agradecer al maestro Mario Patrón, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. También quiero agradecer al doctor Alexander Paul Satikra Pacheco, quien es rector de la Universidad Iberoamericana en León. Y al maestro Florentino Badial Hernández, quien es director general de la Universidad Ibero-Tijuana. También quiero saludar a la doctora Lilia Vélez, quien es directora general académica de la Universidad Iberoamericana Puebla. A la doctora Nadia Castillo, quien es directora del Departamento de Ciencias Sociales. A la maestra Marta Eugenia Sánchez Cabañas, quien es directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero-León. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y a Gaby Naranjo, quien nos acompaña también, quien es coordinadora de los posgrados en Derecho de la Universidad León. Y, por supuesto, agradecerle su presencia al doctor José Ramón Cosío Díaz en la inauguración de esta cátedra, que tiene por principal objetivo, desde que se instauró en la Ibero-Puebla, el tender puentes para que expertos en Derecho y la sociedad, pensando en abogados, en profesores, en alumnos y en la sociedad en general, podamos encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan. Y, por supuesto, quisiera hacer mención de algunas características que tiene esta edición. En primer lugar, quiero decir que es motivo de orgullo poder llevar a cabo este evento académico, dada la relevancia del problema a analizar, que es el derecho frente al COVID-19. Sobre todo, porque para abordarlo, las universidades que integramos el Sistema Universitario Jesuita en México, nos hemos reunido para lograr una visión amplia que se puede lograr al abordarlo desde diversas perspectivas. Por otra parte, resulta relevante que desde las áreas del derecho de nuestras universidades se aborde el problema que aqueja y que nos preocupan que han surgido con motivo de la pandemia, ya que la característica de nuestra filosofía es la preocupación por transformar la realidad buscando soluciones a los problemas que reclaman nuestra atención, con el distintivo de considerar a la ciencia jurídica desde una visión social, lo cual significa que los estudios que nos presentarán los excelentes ponentes que tendrán cita durante esta edición de la cátedra asumirán como origen las desigualdades que se acentuaron durante la pandemia y que jurídicamente deben de ser atendidos. Hemos observado que este tipo de estudios jurídicos no han presentado las cualidades antes mencionadas, por lo que resulta de gran relevancia que los expertos nos compartan sus conocimientos y reflexiones sobre el problema que hoy nos surge atender. Quiero agradecer enormemente al maestro Mario Patrón, quien es rector de nuestra Universidad de Ibero, por el respaldo que siempre le he brindado a la cátedra y que me permito reconocer que en todo momento ha tenido una preocupación constante por quienes menos tienen y se encuentran en un plano de desventaja y de desigualdad, y no en un ámbito, sino en la mayoría de todos los ámbitos que socialmente podemos observar existen estas desigualdades. Muchas gracias maestro. También quiero agradecer al doctor José Ramón Cosío Díaz por su permanente orientación y acompañamiento para el desarrollo de la cátedra y su generosidad para compartir sus conocimientos y por su compromiso por buscar y proponer soluciones dentro de la realidad que nos preocupa, y no solamente desde el ámbito del derecho, sino desde muchas, muchas disciplinas, es que debemos de escuchar al doctor Cosío. Con esta breve introducción, me permito ceder el uso de la palabra al maestro Mario Patrón, rector de nuestra Universidad Iberoamericana Puebla. Maestro, nuevamente, muchas gracias por todo su respaldo. Muchas gracias, Toño. Buenos días a todas y todos. Disculpen, les pregunto, ¿cómo escuchan el audio? Yo lo escucho un poco despasado. Se escucha bien. Se escucha bien. Más bien un problema de mi máquina, sí, pero bueno, ya se resolverá. Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a la cátedra José Ramón Cosío, que en el transcurso de esta jornada busca deliberar sobre el papel del derecho frente al COVID. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Desde luego que al doctor José Ramón Cosío. Muchas gracias, José Ramón, como siempre, por su acompañamiento y solidaridad. Envío también un abrazo fraterno a nuestro rector del Ibero León, el doctor Alex Atircan. Gracias, Alex, por sus esfuerzos. Muchas gracias, Toño, por ser viable esta sesión. Desde luego que también agradezco la presencia de nuestros actores centrales en el hecho educativo. Por una parte, nuestros académicos y docentes, y por otra, a las y los estudiantes. Bienvenidas, bienvenidos sean todos. El derecho y los sistemas jurídicos en general han sido grandes instrumentos de reivindicación, de causas, luchas y agendas. Pero como el propio doctor José Ramón Cosío lo ha dicho, con otros grandes filósofos del derecho, las ciencias jurídicas también han sido instrumentos de opresión y fortalecimiento. Por ello, resulta hoy fundamental para el proceso de formación de nuestros estudiantes discernir hoy sobre cuál es y cuál queremos que sea el papel del derecho en los tiempos pandémicos y pospandémicos. Y en estos términos, quiero solo compartirles tres pautas analíticas que considero fundamentales alrededor de la pandemia y el papel del derecho. La primera es que la pandemia ha venido a fortalecer y a poner de manifiesto y sobre todo a cuestionar la forma de cómo la humanidad se relaciona con el planeta Tierra, con los bienes comunes, o mejor dicho, siguiendo el papel de Francisco, con nuestra casa común. La pandemia dio cuenta de nuestra finitud y debilidad como humanidad frente al virus, pero también hasta hoy nuestra pauta de relación con los bienes naturales ha estado asociada a la explotación y no al cuidado y conservación. Más aún, la pandemia probablemente está inaugurando una época propia de lo que los teóricos denominan el antropoceno, en donde seguiremos viviendo las crisis recurrentes asociadas con el calentamiento global y otros problemas propios de devastamiento medioambiental. Basta ahora solo recordar la ola de enfriamiento que ha vivido nuestra frontera norte de Estados Unidos y cómo ello ha impactado en el abasto de la electricidad nunca antes visto. En estos términos, es fundamental preguntarnos cuál es el papel del derecho para regular y armonizar nuestra relación con la humanidad ante el cuidado de la casa común. La segunda pauta analítica que participo con ustedes es el propio concepto de interdependencia humana. La pandemia vino a dejar en claro que como humanidad basamos nuestras pautas de relación y interdependencia humana en el consumo y mayor posesión de bienes. Pero la propia pandemia nos ha obligado, como bien reseña la encíclica papal franquicia, a mirarnos en un mundo roto bajo la premisa de construir un nuevo concepto de interdependencia humana que rija nuestra forma de relacionarnos en todas las dimensiones, social, ética, económica, cultural, etc. basado ya no en el acaparamiento, sino que en la libertad y en la solidaridad. Ante esta interpelación que nos hace la pandemia, la pregunta es ¿cuál debe ser el papel del derecho para generar nuevos entornos de interdependencia humana? Y la tercera y última pauta analítica que comparto hoy con ustedes es que la pandemia vino a ser evidentes las desigualdades estructurales, pero de la misma manera las vino a profundizar. No es gratuito que Naciones Unidas contabilice que más de 130 millones de personas pasarán a engrosar las filas de la pobreza alimentaria con motivo a la pandemia. O de la misma manera, el SARS-CoV-2 ha dejado en evidencia que no todos y todas tenemos el mismo acceso a los cuidados de la salud y probablemente la misma vacuna que debería ser universal. Y de la misma manera, ha hecho patente el acceso inequitativo a los derechos digitales y al uso de la tecnología. Y junto con ello, a la realización de derechos básicos como la educación. Ante esa desigualdad estructural, es fundamental que nuestros estudiantes y profesores se pregunten cuál ha sido y debería ser el papel del derecho para la búsqueda de la igualdad sustantiva. Para nuestras universidades jesuitas, las cátedras son espacios de análisis, reflexión y generación de conocimientos. Buscamos con ellas honrar el legado de quien lleva su nombre. Y en esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con el doctor Cusío, quien representa a uno de los mayores juristas en nuestro México contemporáneo, pero que además hoy nos puede acompañar de viva voz en pleno ejercicio de su madurez intelectual. Muchas gracias, José Ramón, por su compromiso con el sistema universitario. Buscamos formar mujeres y hombres expertos en el derecho, pero también competentes para hacerse cargo de la ronda. Muchas gracias a todas y a todos. Y les reprendo mis mejores deseos para la jornada en nuestra cátedra, José Ramón, Cusío y particularmente en la deliberación del papel del derecho frente al pueblo. Les mando un cordial abrazo y mi mejor deseo en esta jornada de trabajo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos su amable mensaje. Y le cedemos el uso de la palabra al doctor Alexander Paul Satrica, quien es rector de la Universidad Iberoamericana León. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Yo brevemente quisiera reafirmar el compromiso de nuestra universidad, de este trabajo conjunto. Nos une el mismo lema, que es el buscar la verdad que nos libera. La verdad que desde la perspectiva cristiana no existe sin la plenitud de lo humano. La dignidad del ser humano viviendo en comunidad y construyendo en búsqueda del bien común. Eso se subdivide en todos los estudios que nos van conduciendo a poder concretar este sueño. Nuestra universidad está comprometida y de antemano digo que es nuestro deseo el seguirnos involucrando en esta búsqueda compartida de la verdad para poder apoyarnos mutuamente. Y agradezco de manera especial a los investigadores de nuestra universidad que hoy van a participar. Enhorabuena y estaremos atentos. Un buen día. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos y también agradecemos que el día de hoy la primera mesa sea precisamente de parte de la Universidad León. Agradecemos su mensaje y que nos acompañe. También a los colegas de León que en un momento más escucharemos con mucha atención. Y para concluir este evento, le pediría al doctor José Ramón Cosío nos brindara un mensaje de bienvenida a esta edición de la cátedra. Bueno, pues primero que nada, un mensaje de agradecimiento a todos ustedes, de verdad, a las Iberos de Ciudad de México, de León, de Puebla, de Tijuana, de Torreón y también a los amigos del ITESO en Guadalajara, pues por haber puesto mi nombre en esta cátedra. Yo no tuve la fortuna de estudiar con los jesuitas, pero sí con los lazayistas y entiendo muy claramente cuáles son los compromisos que uno adquiere a lo largo de la vida desde la visión que yo tuve con ellos en mis estudios de primaria y secundaria. Pero después he estado muy vinculado al proyecto de las universidades jesuitas. Debo decir que ha sido para mí muy agradable en términos personales y muy enriquecedor en términos intelectuales. Con el profesor Bretón empezamos a movilizar los estudios de posgrado. Tuve ahí en Puebla la fortuna de verdad de conocer a un ser humano fantástico, inteligente, divertido, que es el padre Fernando Fernández Ford, con quien mantengo una amistad y también con muchos de ustedes. De forma que muchísimas gracias por haberme permitido esta oportunidad. Cuando llevamos la cátedra originaria en Puebla, yo lo que les decía es precisamente lo que hoy los rectores de Puebla, Mario y también Párvita, han establecido en qué sentido de que debemos de hacer una cátedra práctica, debemos hacer una cátedra que nos dé instrumentos de transformación de la realidad social. Entonces, esto para mí es importantísimo. Está bien estudiar, está bien saber, está bien adquirir grandes conocimientos, pero cómo los hacemos una práctica y cómo los hacemos una práctica de transformación. Por eso es que estoy tan agradecido con Mario Patrón, con el maestro Satika y con el maestro Vadir. No sé si lo estoy pronunciando bien, no tenía el gusto de conocerlo en Florentino, pero ojalá lo esté pronunciando bien. También a la maestra Lidia, la maestra Nadia, la maestra María Eugenia, con las que he tenido algunas posibilidades de convivencia. Pero creo que de verdad preguntarnos hoy por COVID y por COVID a la luz de derecho es uno de los grandes temas y uno de los grandes retos. Yo en los últimos meses he estado trabajando varios artículos, varios ensayos y de todo ello me queda una idea. ¿Cómo vamos a vivir como experiencia humana? No la individual de cada quien, las pérdidas que cada cual tenemos o vayamos a tener, las lesiones, las afectaciones, sino cuál va a ser la experiencia colectiva que vamos a tener como humanidad. Vamos a regresar, déjenme decirlo de manera simple, mejores o vamos a regresar peores. Vamos a hacer una reflexión sobre el medio ambiente y los demás elementos que nos está planteando Mario o vamos a regresar más egoístas. Vamos a tratar de ganarle tiempo al tiempo que muchos pueden ver como perdidos y cuál va a ser nuestra experiencia. Este me parece que es uno de los temas centrales de nuestro tiempo y ahí sí creo que el derecho tiene muchísimas cosas que decir porque es el instrumento privilegiado de regulación de las conductas de todos nosotros en sociedad y desde luego como una imposición a nuestra propia individualidad. De forma tal que muchísimas gracias por la oportunidad de haber permitido que mi nombre convoque, no tiene ninguna otra función, que convoque a estos esfuerzos y gracias desde luego al profesor Antonio Bretón como gran motor, como gran impulsor de esto, junto con algunos otros colegas muy queridos también de distintas universidades del proyecto jesuita. Yo a sus órdenes, ojalá que esta sea una de muchas posibilidades que tengamos de encontrarnos y sigamos trabajando porque sí me parece que vienen tiempos interesantes desde luego y también difíciles por todo lo que todos sabemos. Muchísimas gracias por esta distinción que así la considero y sigo muy comprometido con el proyecto que todos ustedes están realizando de manera tal oable. Muchas gracias doctor por su amable mensaje y para poder concluir con este evento le pedía al maestro Florentino Badial si nos brinda unas palabras desde Tijuana, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues lo primero agradecer, agradecer esta convocatoria en especial pues a la Ibero Puebla que nos que nos ha convocado y saludar a Mario y Alexander que están desde allá, todos los académicos y académicas y en especial al doctor José Ramón Cosío. Bueno, solo pues aprovechar para recordar justo ayer aquí en Tijuana las familias de las personas desaparecidas le recordaban al presidente de la república esta deuda que tiene el país para con muchos miles de familias que que han que están en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Esta deuda que ya tiene acumulándose décadas en este en este país y que me alegro muchísimo que sea la primera mesa de discusión en esta en esta cátedra y agradecerle pues a la Ibero León que lo convoque. Y nada, pues aprovechando que estamos principalmente de universidades de la Compañía de Jesús del Sistema Universitario Jesuita, pues recordar esto que queremos ser no solo nuestros estudiantes, sino todos, todas los que formamos parte de esta comunidad. personas conscientes de nuestra realidad, competentes en nuestra labor, en nuestro ejercicio profesional, ciertamente compasivos con lo que viven las las personas y en este caso quienes han buscado y buscan a sus familiares y comprometidos con la realidad de este de este nuestro mundo. Pues agradezco, agradezco, agradezco muchísimo a todas, a todos ustedes y les mando muchos saludos desde aquí. Muchas gracias maestro, pues con este breve mensaje de todos los que estamos participando en esta edición de la Cátedra Cosío, damos por inaugurada la edición Primavera 2021 y muy, muy agradecido por el respaldo que nos permiten a partir de este ejercicio académico. Trataremos, trataremos de verdad, de brindar respuestas y si no, por lo menos un acercamiento a un estudio jurídico de la realidad para poderla transformar. Muchas gracias maestro Mario Patrón, de verdad le agradezco su tiempo, sé que anda ocupado, pero le agradecemos que esté en este, en este breve encuentro. Al doctor, perdón, al maestro Faustino, al doctor Alexander, a la doctora Lilia Vélez y a la doctora Nadia Castillo también, muchas gracias, muy agradecido con ustedes porque también sé que andan con el tiempo corriendo. Este maestro, este maestro, también allá en León y a la maestra Gaby Naranjo por, por acompañarnos. Pues les agradezco mucho y una vez que se ha pronunciado la inauguración, cedemos el uso de la palabra a la maestra Gabriela Naranjo, quien coordina los posgrados en la Universidad de León, para que demos pie a la primera mesa que nos convoca esta Cátedra Cosío. Muchas gracias y bienvenidos. Saludos, muchas gracias José Ramón. Gracias. Abrazos. Muchas gracias. Buen día. Sí, de verdad. Muy bien. Le echamos ganas. Gracias. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues, sé que nuestra autoridad se va a ir a ir a la ciudad, sin embargo, no podría dejar de agradecerles al equipo de los autores de las universidades del Sistema Universitario Jesuita por su apoyo para la realización de esta actividad. También, pues, también, pues, agradecer a las direcciones generales académicas, autoridades responsables del ámbito educativo, de formación integral de nuestras universidades. También, pues, también por impulsar, pues, no solamente el evento, sino yendo más lejos todavía la cátedra que, pues, particularmente en los últimos años aborda uno de los temas, pues, que es más importante mantener a la vista, dadas las transformaciones, las exigencias sociales y las necesidades que, pues, ahora tenemos en el país, ¿no? Y, pues, bueno, también agradecer muchísimo a José Antonio Breton por la integración, por la invitación para sumarnos a la cátedra y también por ofrecernos la oportunidad de arrancar las actividades de la misma, pues, desde la Ibero León, atendiendo y entendiendo también el reto que significa convocar, organizar, tratar de estar en lo posible, en unidad, en medio de un escenario tan complejo como el que nos ha significado el de la emergencia sanitaria. Entonces, pues, bueno, para iniciar quisiera compartirles a mis compañeros, a mi compañera de Ibero León, que comparten conmigo este espacio. Este, primero quisiera presentarles al doctor Fabricio Lorusso, él es licenciado en administración por la Universidad Bocconi de Milán, Italia, maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León. Su línea de investigación, desde el enfoque de la historia del tiempo presente y la historia oral, es derechos humanos, movimientos sociales y neoliberalismo en México y América Latina. Sus trabajos recientes se desarrollan de la mano de colectivos familiares de personas desaparecidas, buscadores y buscadoras en Guerrero y Guanajuato. Ha publicado entre Italia y México los libros Santa Muerte, Patrona de la Humanidad, Narcoguerra, Crónicas del México, de los Cárteles de la Droga, El Hambre de Haití, Terremoto, Olvido y Paradojas de la Solidaridad, México Invisible, Voces y Pensamientos desde el Ombligo de la Luna, desde la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, acompaña al colectivo Buscadoras Guanajuato y los procesos de organización de las víctimas en el Estado. Muchas gracias al doctor Fabricio por acompañarnos en este espacio. De igual forma, quisiera presentarles al doctor Raimundo Sandoval, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras SNI desde enero del 2020. Coordina el proyecto Educación para la Paz y Transformación Positiva de Conflictos en Guanajuato con fondos del CONACYT. Desde 2019 acompaña familias de personas desaparecidas en su organización a través de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Es profesor de asignatura del área de reflexión universitaria en la Ibero León, de la Dirección de Educación Continua de la Ibero Ciudad de México y profesor invitado en el Instituto Politécnico Nacional. Y por último, pues, le doy la bienvenida a mi compañera Sandra Estrada. Ella es mujer, feminista, madre de dos hijos, licenciada en psicología en el área clínica en la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios de maestría en psicología social comunitaria en la Universidad de Buenos Aires, especialista en temáticas de género y violencia hacia las mujeres. Cuenta con 15 años de experiencia docente en educación superior, actualmente docente en la Universidad Iberoamericana y en la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato. Con experiencia en práctica clínica, así como en la dirección de varios proyectos de investigación y de intervención comunitaria en temáticas relacionadas al género y a situaciones de vulnerabilidad psicosocial, como la migración, violencia sexual, etc. Autora y coautora en publicaciones indexadas y ponencias en congresos internacionales y nacionales. Integrante de la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria. Actualmente es doctorante en la UAMIS Iztapalapa con el proyecto de investigación Madres Buscadoras, reconfiguración de la maternidad en la acción colectiva ante la desaparición de sus hijas e hijos. Y pues bueno, un poco para poner en contexto, les compartiré de manera general cuál es la percepción que tenemos ahora en Guanajuato respecto a la crisis de derechos humanos que estamos enfrentando en el Estado para dar lugar a las participaciones de mis compañeros y mi compañera. Compartirles que pues bueno, uno de los primeros impactos que hemos tenido acá es que ya no soy responsable de posgrados en la Universidad Iberoamericana, sino que ahora estoy dirigiendo la licenciatura en Derecho. Y pues también desde esta, un poco desde esta mirada, pues les comparto los hallazgos que hemos ido teniendo en medio de la situación que estamos enfrentando desde antes de la emergencia sanitaria. Una situación que nos compartía el maestro Mario Patrón en su participación en la inauguración de esta cátedra, justamente era el tema de, hay algunas situaciones relacionadas con el tema de los derechos fundamentales que no nos resultan nuevas en el contexto de la emergencia sanitaria, sino que más bien, pues han implicado la profundización de ciertos fenómenos y problemáticas en materia de derechos humanos y que también ha impactado desde la perspectiva de la exigencia social por acceso a justicia y la garantía de protección de nuestros derechos fundamentales. Entonces, así, primero, pues mencionar que hay una situación de complejidad de aborde del tema en virtud de la cantidad de tópicos, la importancia que los mismos tienen en materia de derechos fundamentales y la protección de los mismos para las personas en el Estado de Guanajuato. En las últimas participaciones en las que personalmente he podido colaborar en temas de análisis, en el interés de cuál es el contexto que enfrentamos ahora en el Estado, siempre el primer tópico que nos brinca es el tema de la seguridad. Es la primera invitación al abordaje del fenómeno de esta situación. Y entonces, el día de hoy, dado que particularmente el aborde que harán mis compañeros y mi compañera sobre el tema va prácticamente dirigido justamente a este tema de la violencia y la seguridad generalizada en el Estado, me gustaría aprovechar este pequeño espacio para hacer mención de otros tópicos que también debemos observar y que tocan a otras prerrogativas que están en situación de vulnerabilidad y que ponen en riesgo a diferentes poblaciones de nuestra entidad federativa. La emergencia sanitaria derivada de la pandemia lo que ha develado es la enorme desigualdad social que existe en nuestro Estado. Tendría yo que iniciar por mencionar las condiciones de pobreza que caracterizan a Guanajuato desde hace ya varios años, en donde a pesar de ser uno de los estados que en apariencia se muestra a la comunidad nacional como un estado próspero, de un fuerte desarrollo económico, pues en realidad se ha mantenido en los últimos años como una de las entidades que ocupa los primeros lugares en índices de pobreza para su población. En 2018, de acuerdo a datos de Coneval, el 80.3% de la población de nuestro Estado se encontraba en una situación de pobreza o en condición de riesgo por carencias o ingresos. Esta situación, lejos de mejorar, pues se ha ido agravando y derivado de la emergencia sanitaria, se pronostica que para la entidad habrá al menos un 30% de aumento en los índices de pobreza, lo cual pues obviamente va a impactar en situaciones relacionadas con los derechos fundamentales, el acceso que las personas tendrían a los mismos y la efectividad de la protección de estos por parte del Estado. En particular, no podríamos dejar de mencionar en medio de este contexto la situación del derecho a la salud, la asequibilidad, esta oportunidad de tener un acceso efectivo, un acercamiento efectivo a los temas de salud, pues se ve fuertemente impactado por los temas de desigualdad. Hay poco acceso a la información ahora en el tiempo de la pandemia, fue muy evidente la dificultad que las personas tenían no solamente para el tema de tener acceso a los servicios prioritarios de salud requeridos por la emergencia sanitaria, sino de otros tópicos relacionados con esta prerrogativa, en donde ni siquiera había información, por ejemplo, sobre las clínicas a las que se podía acudir, o los servicios médicos que se podían o que se estaban ofertando para las personas que lo requerían. De igual forma, encontramos una diferencia en cuanto a la información respecto a los datos relacionados directamente con la emergencia sanitaria, con la pandemia, lo cual pues genera una profundización de los problemas de incertidumbre, la misma atención que las personas deberíamos estar recibiendo para garantizar nuestra buena condición en cuanto a la salud y una atención que garantice nuestras condiciones de dignidad. Y el tema de la precarización, que si bien ha sido un problema mundial, pues lo que provocó la emergencia sanitaria fue justamente evidenciar el rebase que los sistemas de salud tuvieron por la emergencia sanitaria y la poca capacidad del Estado para brindar los servicios con las características que garantizarían condiciones de dignidad para las personas en medio de un escenario tan complicado, ¿no? Y por supuesto, pues el tema de los derechos laborales para el personal de salud. Guanajuato tiene el escenario en este momento de no haberse integrado al actual sistema de salud derivado de la propuesta del gobierno federal. Es de los estados que no ha firmado los convenios para integrarse al Insabi y ello ha resultado en la justificación del detrimento de las condiciones laborales del personal de salud adscrito al gobierno del Estado, en donde hay un número importante de profesionales de esta disciplina que se encuentran bajo condiciones de contratación que no satisfacen los estándares mínimos de seguridad social y protección para trabajadores y trabajadoras. Lo cual, pues bueno, se ha agudizado con el tema de la emergencia sanitaria. También tendríamos que recordar que en Guanajuato hay una fuerte presencia del fenómeno de la migración. Somos un Estado expulsor, somos un Estado de paso y también con un importante fenómeno de migración interna. En medio de la emergencia sanitaria, el fenómeno del cierre de las fronteras que se venía pues ya presentando desde antes por políticas internacionales e internas que México ha implementado y que ha avalado, pues ha generado una crisis en cuanto a los movimientos migratorios internacionales y esto se ha agudizado justamente con el tema de los argumentos y justificaciones preventivas para evitar el esparcimiento de los contagios y que ha resultado al final en graves violaciones a derechos humanos de las personas que transmigran por territorio nacional y que por lo tanto ha impactado también en el caso de Guanajuato por ser un Estado de cruce de personas transmigrantes. El fenómeno del desplazamiento forzado que ha sido ocasionado tanto por los temas de violencia como también por la misma situación de la pobreza que lleva a las personas a tener que moverse, no necesariamente en una condición de libertad plena. La disminución de los servicios de atención. Dada la emergencia sanitaria, hay documentada una disminución de cerca del 60% de los servicios de atención derivadas del gobierno para las personas que están en movilidad. No podríamos dejar de mencionar el tema de la condición de las personas jornaleras que están por aquí en el Estado durante los meses, más o menos como de marzo a agosto, y que también han visto afectado su derecho a la salud y una profundización de la violación de sus derechos laborales justamente derivado de la emergencia sanitaria. Las ayudas humanitarias que tendría que brindar el Estado para estas personas no han sido suficientes para asegurar sus condiciones de dignidad. Y pues el tema de migrantes en tránsito, que también, pues como les comentaba, han estado recibiendo menos atención y menos apoyo. Y una situación que se ha agravado en el Estado es que los albergues han sufrido algunos impactos justamente derivados de la emergencia sanitaria. En particular, pues señalar que uno de los albergues más importantes del Estado, el que se encontraba en la ciudad de Irapuato, a principios del año pasado, cuando la emergencia sanitaria inició, siguiendo recomendaciones del Estado para evitar los contagios, cerraron con un anuncio de cierre temporal, pero al paso del tiempo el cierre temporal se convirtió en un cierre permanente y no existe información respecto a si el proyecto se movió a otro lugar o si definitivamente está cerrado, lo cual pues pone en una situación de mayor riesgo a las personas que migran. El tema de violencia de género, que Guanajuato ya tenía varios años en los que se estaba ubicando en los primeros lugares en cuanto a la violencia en contra de las mujeres. Al cierre de 2020, pues nuestra entidad se ubica como aquella con el mayor número de asesinatos de mujeres. Tenemos un problema muy serio en cuanto a la calificación de estos delitos, porque en este proceso que corresponde a la autoridad, en muchas ocasiones la calificación de los asesinatos de las mujeres no se realiza de manera adecuada como una identificación de feminicidio, lo cual resulta en una doble victimización de quienes son asesinadas. Y pues bueno, esto forma parte de las exigencias que tenemos ahora en el Estado. Y también el tema del aumento de los asesinatos de las mujeres en el espacio público, que tiene una vinculación justamente con todo el fenómeno de violencia e inseguridad que enfrentamos en la entidad y que me parece importante que no debiéramos de perder de vista. Al igual que lo que ha sucedido en todo el país, el tema de llevar a las mujeres a espacios forzados de encierro, conviviendo diariamente con sus violentadores, pues ha agudizado justamente este fenómeno de la violencia en contra de la mujer. Y tendríamos por último que mencionar que todos estos fenómenos que les comparto, que además no son los únicos en cuanto a la falta de garantía y protección de los derechos humanos de las personas en la entidad, pues está atravesado por el fenómeno de la violencia y la falta de seguridad. Guanajuato se posiciona actualmente como la entidad más violenta del país en los últimos años. Tenemos el primer lugar nacional en la comisión de homicidios dolosos. De igual forma, somos el Estado más peligroso para ejercer la profesión de policía. Por supuesto, el tema de desaparición de personas, que es el que principalmente abordarán mis compañeros y mi compañera en sus próximas participaciones, y el descubrimiento cada día de fosas clandestinas. Frente a este escenario, ¿cuál ha sido la actitud o la postura del Estado? Pues convivimos con una autoridad que es omisa, que es simuladora y que es insensible. Hay un tema de criminalización de la protesta. Tuvimos hace un año, cuando fue la marcha del 8M, el día 9 que estábamos en paro, varias activistas tuvimos que salir del mismo para emitir un pronunciamiento al saber que en una conferencia de prensa el director, el secretario de Seguridad Pública del municipio de León, había declarado la intención de iniciar carpetas de investigación en contra de algunas de las mujeres que estuvimos en la manifestación un día antes. Frente a una movilización social, a la tarde del día 9, este mismo personaje tuvo que desdecirse de sus declaraciones y señalar que esto no sería así. Sin embargo, el 22 de agosto, en una manifestación que se realizó para exigir justicia para Evelyn, que fue violentada por policías del municipio, varias de las jóvenes que se manifestaron fueron arbitrariamente detenidas, se les iniciaron carpetas de investigación y además en las detenciones algunas sufrieron de abusos físicos y sexuales por parte de las autoridades municipales. Hubo estas prácticas que no son convencionales respecto a las exigencias internacionales del encapsulamiento de manifestantes y de la criminalización de la protesta. Y no podríamos dejar de mencionar la criminalización que se realiza de los familiares, las personas familiares de las personas desaparecidas que en sus exigencias de acceso efectivo a justicia también han sido criminalizadas, lo cual también implica procesos de revictimización tanto de las personas, particularmente las personas desaparecidas, sus familias y las mujeres que son víctimas de violencia. Tenemos un fenómeno importante de revictimización de las mismas, lo cual es una situación que estaría por demás decir que es grave. Y los temas muy serios de impunidad, hace apenas unas tres semanas se publicaron resultados de la falta de efectividad que la Fiscalía tiene en el Estado para la persecución de los delitos y garantizar el acceso a justicia para las víctimas. El tema es que más del 90% de los asuntos que llegan presentados a tribunales penales por parte de la Fiscalía no resultan en una sentencia condenatoria y no podríamos dejar de mencionar aquellos asuntos cuyas carpetas de investigación nunca llegan a una conclusión de la presentación de un caso ante un tribunal en materia penal. Entonces, esto al final resulta en la falta de acceso a justicia para las víctimas, la falta de protección judicial para las mismas y, por supuesto, un mensaje que se envía en donde, pues en Guanajuato, se pueden cometer cualquier tipo de delitos casi teniendo la certeza de que no se enfrentará ninguna consecuencia, al menos desde lo legal, al respecto. Y, pues, bueno, planteando un poco este escenario, pues yo cedería inicialmente el uso de la voz a mi compañero Fabricio, pues para que comparta con ustedes justamente sobre el tema de desaparición de personas en el Estado. Muchas gracias. Gracias, Gabi. Muchas gracias a todos y todas por la invitación. Y es un gusto estar aquí, pues en la inauguración de la cátedra y poderles, pues, darles un testimonio de la situación que hemos experimentado, vivido en Guanajuato, también al lado de las víctimas, al lado de los familiares de las personas desaparecidas en especial. En estos últimos dos años, sobre todo, en que parece que Guanajuato ha, mientras voy a proyectar, ha estado viviendo y caminando todo lo que el resto de la República u otros estados por lo menos han experimentado a lo largo de una década o de 15 años, ¿no? Entonces, la historia aquí parece correr de una manera muy acelerada, tanto por los aspectos positivos que voy a mencionar aquí, la organización social, los colectivos, las acciones, los avances que hay, pero también en los aspectos que han vivido otros grupos en el resto del país, sí, de, como decía Gabi, de criminalización, de problemáticas ahora con el COVID y la búsqueda y del hecho de que, lamentablemente, la violencia no para y más bien está en una senda de crecimiento, tanto por los homicidios como las graves violaciones a derechos humanos en el Estado, desde la tortura a la ejecución extrajudicial judicial, perdón, y de la desaparición, ¿no? Desaparición forzada y cometida por particulares, pero en un contexto de conflicto, de conflicto armado itinerante entre las regiones tanto del Estado como de los estados cercanos, ¿no? Entonces, voy a proyectar un PowerPoint de manera que podamos ver, reconocer, cómo se ha movido justamente este movimiento y, primeramente, el título de la negación al reconocimiento. Esto es parte de un proyecto de investigación que llevo, digamos, desde el año 2019 y sobre todo el 20 y ahora el 21 con apoyo de la Universidad de Ibero León. Y antes de eso, el antecedente es un proyecto de tres años en la ciudad de Iguala, bueno, más bien en todo el estado de Guerrero, con grupos colectivos de familiares de allá y otros actores sociales, un proyecto de historia oral y de documentación y acompañamiento también de los procesos colectivos de allá y de la historia, la historia de la desaparición, de alguna manera, en esa entidad, por lo menos en época reciente, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué hablo de negación y reconocimiento, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos y luego un poquito la historia de los colectivos y algunos retos de la época del COVID y actuales, ¿no? Entonces, paso a proyectar algunas diapositivas, voy a pasarlas más rápidamente, son imágenes también de acciones colectivas, ¿no? Realizadas por los colectivos y otras, voy un poco a explicar. Aquí, hablando de negación e invisibilización, es que, como en otros estados, hablemos de Coahuila, por ejemplo, ¿no? Como un gran ejemplo, pero muchos más, Chihuahua, un poco todo México, ¿no? La negación o el menosprecio hacia lo que está sucediendo ha sido una constante, ¿no? Desde el poder político, desde la opinión común también, la opinión pública. Lo que se olvida acá es que estamos en un contexto que tanto trabajos serios, académicos del ITESO, del CIDE, de la IberoLeón, también han denominado como guerra civil, económica o conflicto armado no internacional interno. Es decir, un conflicto armado diferente de los del siglo XX, pero sin duda que representa una situación parecida a áreas de guerra. Basta con ver lo que se encontró en las pozos de Salvatierra, ¿no? O sea, estamos hablando de situaciones desbordadas y grupos prácticamente paramilitares, paramilitarizados, que no lo eran, pero que se han vuelto tal cosa con el tiempo, que controlan territorios tolerados o incluso instalados en los municipios, tolerados por las autoridades locales de diferentes niveles o, digamos, a través de pactos de tolerancia, así de zonas francas que se crean también, ¿no? Entonces, esa es una disputa económica realmente. Entonces, hablar de que desaparecen personas en ese contexto como que simplemente son personas que se extravían o perdidas, como se le dice, o incluso levantadas con ese tono de criminalización, como si solo fueran partes, ¿no? Del crimen organizado, etcétera. Ya eso, este, si hace 10 años ya era triste oírlo, ahora es cínico, ¿no? Y es casi criminal. Entonces, bueno, acá son algunos ejemplos de la época del gobernador anterior. No ha sido el único, ni el único estado, ni el único gobernador aquí en Guanajuato, pero, este, y si en parte están estas negaciones, también vienen negaciones oficiales, ¿no? Estas, por ejemplo, son investigaciones que hemos hecho desde la Ibero con información pública en donde básicamente se tendía a ocultar el fenómeno, ¿no? La información muy, muy parcial, escasa. Se decía, ¿no? Hay X número de personas que fueron en algún momento no localizadas, pero el 92% fue localizada. No hay una respuesta sobre cuántas personas desaparecidas hay en la entidad, ¿no? Y no se respetaba ya en ese entonces lo que mandataba la ley general, por ejemplo, ¿no? En estas respuestas. Esto es para decir que siempre ha habido esa tensión, fricción en conseguir la información y que también para la academia ha sido un reto, ¿no? Además de algo que habla de cierto ninguneo y que solo la movilización de los familiares pudo acelerar cuando menos fueron los procesos legislativos. No nos va a hablar Raimundo después, pero ahí apunté nada más los años de retrasos de la ley de víctimas que apenas en 2021 está instalando ahora con Jaime Rochin, cierta institucionalidad, ¿no? Cierta, está empezando a construir justamente la institución. Estamos con ocho años de retraso respecto de la ley federal y tres de la ley de desaparición llamada ley de búsqueda en Guanajuato, ¿no? No hay registro, de eso todavía se están construyendo, pero no había, no había registro estatal de personas desaparecidas, no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, este era un ejemplo de los datos básicamente muy difíciles de trabajar y entonces que indicaban que no había registro. En cambio, por lo menos a nivel nacional y por otras fuentes, existían datos de que el fenómeno era ya preocupante desde el gobierno anterior. Estamos hablando de más de mil personas desaparecidas, entonces uno de los primeros cinco o diez estados en esa época con personas desaparecidas. Claro, no había datos tampoco de anteriores al 2012, aunque en los colectivos hay muchos casos del 2010, del 2009, del 2011, que entonces no están contemplados en esos registros de la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Digamos, son varias problemáticas que vamos viendo cómo implican una invisibilización del fenómeno directa o indirecta, voluntaria o no, pero que sí da por resultado eso a nivel institucional, desde la institución, ¿no? Lo cual, bueno, luego se puede analizar académicamente de diferentes maneras, se puede interpretar como parte de mecanismos desaparecedores que persisten desde la historia de México, de lo menos desde los años 60, ¿no? Mecanismos que se instalan en las instituciones, en el pensamiento, en las acciones, etcétera, que se reproducen también en el sector privado, ¿no? En la privatización de la violencia, en quienes practican hoy las desapariciones, quizás en mayoría cometidas por actores privados, particulares, paramilitares, grupos dedicados a actividades criminales, etcétera, pero que tienen ese origen antiguo, ¿no? Bueno, bueno, no es aquí la idea de la historia de la desaparición, pero pues llegamos hoy en día ya con un manejo de datos sin duda mejor, esta es de la Comisión Nacional de Búsqueda, la misma fiscalía también ha empezado a dar datos y se empezó a visibilizar el problema paralelamente entre una lucha, diría en las calles, ¿no? social, pero también académico, social, de alguna manera y periodística y también gracias a una presencia institucional también cada vez mayor que hay que reconocer desde la federación y en parte desde el Estado, ¿no? Poco a poco se va excavando ahí y una gota, digamos, va haciendo un hoyo e incidiendo. Entonces, pues, ya las cifras calculadas, etcétera, ¿no?, por parte de la investigación que también se, que hice, por ejemplo, en la Ibero, etcétera, ya hablaba de 2.104 personas. El dato, ocho meses después, fue confirmado por los datos oficiales y, pero el hecho de que saliera también esto impactó de alguna manera, yo creo, en la sensibilización sobre esto. Otra gran negación ha sido las fosas. Sabemos que hasta noviembre del 2020, cuando ya viene el Estado, prácticamente 150 fosas clandestinas detectadas por estudios hemerográficos, pero también por la realidad, porque ya estaban las fosas del Conejo Irapuato, ¿no?, de septiembre, octubre, las de Salvatierra. Ahora, solo ahí, solo hasta hace tres meses fue cuando se empezó a reconocer oficialmente, es decir, en respuestas como estas, ya que antes negaban completamente y decían, además, que no había registro y se negaron las fosas de Villagrán encontradas en el 2018, que fueron también una noticia como que nacional, etcétera, con más de 36 cuerpos. Bueno, ahora ya se empezó a hablar de que existen las fosas clandestinas como tal. Antes hablaban de hallazgos de cuerpos, de otros sitios, pero como que el término se rehúya, como se rehúya el término desaparecido, por lo que implica también el término de fosas clandestinas, a la fecha tampoco hay registro, pero bueno, eso podemos decir que también a nivel nacional está apenas construyéndose, pero bueno, no es una justificación, pero para decir que el problema ha sido, no es difícil construir un registro de fosas clandestinas se ha hecho. Ahorita les muestro un poco un trabajo que salió por parte del Programa en Derechos Humanos de la Ibero-México, Ibero-León, Data Cívica. Bueno, aquí otros títulos, de que se negaba a esto todavía hasta el año pasado, por parte de voceros de seguridad, como Sofia Hueto, también otras autoridades. Este informe visibilizó la cuestión gracias al trabajo de cinco colectivos, de diferentes plataformas que estaban en ese momento, de apoyo, medios de comunicación como PopLab, información de ellos, de Soy Barrio, pero sobre todo, bueno, del rastreo de los periodistas que en estos años han hecho este trabajo y se pudo crear un mapa bien detallado que sirve para investigaciones futuras en este sentido. Llega después a confirmar de alguna manera este diagnóstico tremendo, desgarrador. También la, digamos, la Federación con la Comisión Nacional de Búsqueda y finalmente también ya con información reconocida por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que sí hay cuatro sitios, aunque son más de 150, pero los sitios realmente, pero digamos, se reconocen los últimos cuatro estos que ya son innegables, que fueron evidentes porque aquí ya son búsquedas en que participa sociedad civil, luego les voy a hablar de la iniciativa de sociedad civil de observadores de búsquedas, pero participan las familias sobre todo, ¿no? Y diferentes órdenes de gobierno y Comisión de Derechos Humanos, nacional, ya empezó la estatal en Acámbaro recién a moverse para entrar a las búsquedas porque de julio a diciembre no entraba tampoco. Es decir, se está abriendo un campo, un terreno que debería ya de estar porque hay una experiencia de todos los estados vecinos, Guanajuato, Michoacán, bueno, bueno, desde Jalisco, Michoacán, todo México, ¿no? Aún así, hubo meses y si no es que años de muchas resistencias. Ante esta situación y ahora un número estimado entre 2.500 y 3.000 personas desaparecidas en Guanajuato, que serían muchas más por los casos que no denuncian, ¿no? También aquí la cifra negra o el miedo es imperante. Basta con decir que en Salvatierra llamaron a gente sin denuncia, la mayoría, dijeron, incluso sin haber denunciado, a tomarse muestras de ADN, lo mismo pasó en otros lados, en Iguala, en 2014, 15, ¿no? Que luego se presentan ahí 300 personas y tú te esperabas 100 y la fiscalía trajo 100 pruebas, ¿no? Es decir, es una subestimación también del problema en todos los contextos, legislativos, vocerías, gobierno, hasta cierto punto eso pasó también en lo federal y hace un año un poco más que en lo federal más que invisibilizarlo, lo está sacando a luz de diferentes maneras, también con tensiones, pero pues va procediendo. La organización social en Guanajuato al respecto no ha quedado de brazos cruzados. Había, podríamos decirle así, hubo diferentes oleadas de violencia. Guanajuato nunca ha estado exento de estos fenómenos, nada más que la narrativa oficial y hasta cierto punto las cifras lo justificaban también y no había tanto movimiento social como hay ahora contra el feminicidio, los estudiantes del TEC de Celaya, una manifestación masiva nunca vista en 2019, los familiares desaparecidos, los movimientos socioambientales, ¿no? El de mujeres, etcétera, pues ya han visibilizado mucho más en los últimos cuatro o cinco años, etcétera, pero la primera oleada me refería a 2010, 2011, tenemos dos colectivos basados en dos ciudades y en casos de desaparición masiva probablemente en otros estados de la república, ¿no? Cazadores, ocho familias en Zacatecas y Justicia y Esperanza 22 migrantes en marzo del 2011, ¿no? de rumbo a Estados Unidos, ¿no? Entonces son casos que se vincularon a nivel federal que todavía siguen en su batalla por la justicia, la verdad, se han vinculado también con los otros colectivos nuevos, por así decir, que desde 2016 la escalada de los homicidios dolosos y la descomposición, pues, ha provocado un nuevo fenómeno que estaba latente y siguió creciendo sin parar porque el homicidio nunca ha parado de crecer en Guanajuato pese a que aquí en el país entre 2014 y 2015 todavía estaba bajando ese dato de los homicidios y así un poco las desapariciones. En Guanajuato no, hasta que hubo una explosión de eso, pero ya estaba esa base, ese crecimiento de larga data que fue de alguna manera también invisibilizado, ignorado institucionalmente, ¿no? Entonces, lo que yo a veces amo llamar, me gusta llamar, un movimiento antimafia en Guanajuato, en Italia le llamaríamos así a esto, y no solo a un movimiento de víctimas, que también lo son, pero le llamaríamos movimiento antimafia porque, pues, el antimafia social, como le llama la asociación libera, ¿no?, de Don Chotti, que ha estado en México y trabaja también en muchos países de América Latina, ¿no?, actúa, actúa en muchas dimensiones, en lo de calle, en la búsqueda, pero también en la legislación, trata de incidir en diferentes ámbitos y colaborando y contrastando con las autoridades al mismo tiempo, ¿no?, o sea, no puede prescindir de la existencia, claro, de un estado y de ciertas leyes que deben respetar, pero, por otro lado, también es un contrincante de alguna manera y a veces es parte del problema, o sea, el movimiento antimafia también tiende a criticar el medio político que permite la magia, ¿no?, es decir, hay ciertas declaraciones y ciertas situaciones que se han dado en el último año que tienen un tono y un tinte básicamente mafioso por parte del crimen organizado, pero también de algunas instituciones, ¿no?, desde el nivel municipal al nivel más alto. Entonces, este movimiento va creciendo, yo le gusto llamarlo así, no se llama así aquí en Guanajuato, realmente es un movimiento de colectivos de búsqueda, ¿no?, pero es para darle una interpretación respecto de otras realidades que han vivido este conflicto armado de diferente intensidad y hoy lo viven aquí en un contexto de globalización y neoliberalismo como contexto de modelo económico excluyente, ¿no?, entonces es diferente. Voy mostrando, no voy a comentar todo porque hay una línea del tiempo después, pero cómo van surgiendo más y más colectivos de dos de esa vieja guardia apoyan a las compañeras y hablo en femenino porque la mayoría son conformados por mujeres, apoyan a las compañeras de los demás, ¿no? Hasta 2021 tenemos unos nuevos, son 12, pero independientemente del colectivo hay más conciencia de las familias como tal, independientemente de que estén en colectivo, ¿no? una persona solidaria del grupo de Twitter de alertas desaparecidos guanajuato, después vamos a ver algo, me avisan cuando ya alcanzamos el límite de cinco minutos, pero sé que tenemos un poquitito más de tiempo respecto de lo que de lo que teníamos en principio por lo como se manejó esto, y entonces Gabriela nos mandó este digamos cuadro de mapa con el crecimiento de los colectivos de búsqueda según el movimiento por nuestros desaparecidos, ¿no? Fue un ejercicio interesante que se basó en este mapa que publicamos, que mandamos con la plataforma por la Paz, que es un proyecto académico del cual voy a hablar, tal vez les sabe también Raimundo que es fundador de la plataforma. Bueno, aquí solo para mostrarle un poco de manera histórica acerco la presentación para que se pueda ver los colectivos cómo se fueron creando desde 2010, 2011, quedaron de alguna manera localizados en sus casos y ciudades, aunque vinculándose a nivel nacional. Es la época del movimiento por la paz, ¿no? Con justicia y dignidad, es la época que tres años después vuelve a rebrotar la sociedad mexicana y cada vez se van sumando tradiciones de luchas distintas desde los años 70 que confluyen también en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Estamos en un contexto que es guerrero, no es cualquier contexto, no solo se trata de el tema, digamos así, de la mal llamada guerra narco, ¿no? Estamos justamente en el cruce de esa vieja historia de impunidad militar, estatal, paramilitar, chapaneca, guerrerense, sinaloense, mexicana, con el cruce, con los intereses de hoy en día, ¿no? Entonces, ahí, ahí, aquí está el gobierno de Márquez en Guanajuato, presidencia de PN, y luego empieza el gobierno de Sinue, y en octubre se dan los foros, en 2018, se fue la fecha por ahí, pero la primera vez que en León efectivamente se ven de manera masiva en años, por lo menos, en 2012, sí había pasado por acá el movimiento por la paz con el Victoria 10 como centro de derechos humanos acompañante de los cazadores, de las familias, pero, pues, sí se da un fenómeno, justo ahora, un fenómeno nuevo, podríamos decir así, confluyen de varias partes del estado, ¿no? Pues, de Silao, la compañera Sandra Mercado en búsqueda de Ramona, ¿no?, su hija y muchos otros colectivos, Justicia y Esperanza y familias aisladas, aún así no se crea un movimiento como tal, no se crean colectivos, hasta que hubo un evento en la Ibero también importante, siempre lo menciono, en septiembre de ese año por los, estábamos cuatro años de Ayotzinapa, y viene Mario Vergara, buscador de Huitzuco Guerrero, viene Grace Fernández, consejera del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y apoyan a un grupito de familias que en Irapuato querían hacer un colectivo y a un cura que ayudó a formarlo, ¿no? Y se forma el colectivo a tu encuentro, que a la fecha todavía es muy grande, ¿no?, tiene más de 100 familias, y de él, de una u otra manera, y también porque se van siempre diversificando por ciudad, por intereses comunes, por diferencias incluso innegables que hay, ¿no?, de varios niveles sociales, políticas, de visión, etcétera, pero también por cuestiones de la ciudad y del tamaño de los grupos, ¿no? Entonces, se fundan y se forman varios colectivos más, Buscadoras Guanajuato, que acaba de cumplir un año de esta lucha y paso a la siguiente y otros eventos importantes, ¿no?, acontecimientos, voy a acercar otra vez, perdón, aquí, que nos dan como el panorama. En enero se da la relación histórica de las autoridades después de todos esos meses y la negación con los primeros colectivos que participan, acompañados por, en parte, la academia, sociedad civil, etcétera, ¿no? Y aquí, este, sigue la línea del tiempo con la creación o la llegada a Guanajuato, en el caso de Mariposas de Estellando, que ya estaba en el Estado de México, pero de otros colectivos, en Salvatierra, por ejemplo, Mariposas, y luego en diferentes ciudades Irapuato, hemos visto el mapa geográfico, ¿no? Solo para mencionarla, seguir cerrando en un minuto, las iniciativas también de sociedad civil que van creándose. Ahora, el contexto COVID, ahora lo voy a ilustrar rápido, pero las iniciativas que quiero mencionar no vamos a ahondar por cuestiones de tiempo, se puede hacer en preguntas, son cuando menos el Twitter, que invito también a seguir y a integrarse, a participar, sobre todo, pues a estudiantes, activistas de todo tipo, para postear alertas, pero que ya se está volviendo una, ya sobre todo en pandemia, ¿no? Con la cuestión de derechos humanos, de la defensa de derechos humanos, emisión de alertas, ¿no? También el otro día hubo un acoso policíaco, ahora las buscadoras de Guanajuato están en el Saúl, en el Saúl, perdón, en Celaya, entonces buscando y los días anteriores fueron solas, ¿no? De alguna manera y luego acompañadas por autoridades después y hubo acoso policíaco, Entonces, pues esto se dedica además de difundir alertas de personas desaparecidas que en Twitter había poco, no es que no había, pero había menos, entonces también noticias relevantes sobre todo sobre Guanajuato, pero también movimientos nacionales y también, igual Raimundo puede andar un poco más, se crea la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato como proyecto académico social, yo le llamo de antimafia social, pues como me gusta decir, como dije antes, que apoya un poco todos estos colectivos y en colaboración con otras organizaciones, claro, Cruz Roja Internacional, Cera Paz desde la Ciudad de México y promueve la misma plataforma, la creación de otro equipo de observación, no tanto de alertas en Twitter, sino ya de acción que es el de las búsquedas, que va a apoyar cuando es posible como observadores a las familias, etcétera, y aquí están los otros colectivos, simplemente para cerrar el reto de la pandemia, un minuto, nada más podemos ver acá algunos retos que iba yo a señalar, pues el reto es que hay un contraste entre la salud y la apertura de actividades no solo económicas, la apertura de actividades pues políticos sociales y sobre todo aquí de búsqueda que es una exigencia y un derecho garantizado por la ley de víctimas, entonces hay un contraste de derechos evidente, de derechos que siempre se da también en los derechos humanos se puede dar, pero pues aquí el sufrimiento ha sido interseccional, es decir, no hay en Guanajuato un enfoque especial para personas desaparecidas casi en ningún campo, la atención a víctimas en 2020 ha sido puesta en acción por la Secretaría de Gobierno de manera carente, emergencial y de esta forma y pues las familias quieren seguir buscando y entonces se ha creado como en otros estados esa tensión, desde hoy empiezan de nuevo las buscas porque el semáforo es naranja pero si ha habido esa situación ahora para cerrar y dejar espacio a los compañeros dejo aquí como que esta introducción sobre Guanajuato y muchísimas gracias. Muchas gracias Fabricio comentarles a quienes nos están acompañando a la distancia que vamos a tener un espacio para sus preguntas ya por ahí empezaron a llegar algunas consultas y pues bueno les cedo ahora el espacio a Raimundo Sandoval para que nos compartan. Maestro Raimundo puede abrir su micrófono por favor Muy buenos días a todas a todos a todes yo voy a hablar de el derecho a la participación de las familias de personas desaparecidas y del parlamento abierto quiero decirles que mi presentación tiene que ver con la sociología del derecho tiene que ver también con una perspectiva que podría estar cercana al derecho parlamentario o al derecho administrativo sobre todo en lo que corresponde a la obligación del legislativo de establecer digamos algunas pautas armonizadas con leyes generales pero también a lo que denominamos sociológicamente el proceso de institucionalización de los derechos humanos y es decir la creación de instituciones el establecimiento de las respuestas por parte del Estado ante las demandas sociales particularmente en este caso de las familias de personas desaparecidas yo quisiera entonces hacer desde este primer momento una valoración en el sentido de que en Guanajuato durante el año que ya relata Fabrizio no ha habido ni participación ni parlamento abierto en ese sentido el parlamento abierto según la ley orgánica del poder legislativo de Guanajuato implica que el Congreso promoverá esta figura de parlamento abierto que está orientada a cumplir los principios de transparencia de la información rendición de cuentas evaluación del desempeño legislativo participación ciudadana y uso de las tecnologías de información ¿qué quiere decir parlamento abierto cuando hablamos de legislaciones que son relativas a los derechos de las víctimas? pues implican ubicar la realidad y el contexto de las propias familias en este caso de personas desaparecidas implica que las metodologías de análisis de las iniciativas sean también adaptadas a la propia realidad de las familias y que toda la maquinaria institucional del legislativo sea colocada para satisfacer digamos las necesidades y los procesos incluso de organización de las propias familias voy a señalar que en Guanajuato esto no ha sucedido porque esta figura de parlamento abierto aunque al congreso de Guanajuato le gusta evaluarla en función de su página web nos parece que en términos de la implementación de las metodologías ha sido en realidad muy carente y por lo tanto como ya decía Gaby al principio nos podríamos señalar que ha habido un proceso de simulación legislativa en lo que voy a detallar más adelante según la ley general de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y el sistema nacional de búsqueda que recupera instrumentos internacionales relativos a la desaparición de personas existe en el artículo 5 lo que se define como la participación conjunta que es una participación sustantiva de las familias en todas las tareas de búsqueda que implican el diseño implementación y evaluación de las acciones incluso en casos particulares pero también en políticas públicas y en prácticas institucionales es decir no solo requiere que se haga una consulta electrónica como hacer el congreso de Guanajuato con duración de una semana para que las familias hagan llegar sus comentarios sino que implica decía yo que se adapten las metodologías y que las familias estén en el centro del proceso legislativo hay que decir que pues al congreso de Guanajuato igual que otros congresos incluyendo el congreso de la unión le es muy extraño el proceso de organización de las familias en colectivos que no están formados legalmente en asociaciones civiles y esto muchas veces tiene una dificultad en términos de procedimiento para que exista este diálogo digamos con los diferentes actores que forman parte del congreso para el congreso abrir un link en la página web es suficiente para garantizar la participación podríamos desde esta perspectiva sociológica comparar qué es lo que dice la ley general la ley orgánica del congreso y la realidad para decir que definitivamente esto no ha sucedido en Guanajuato y que hasta el momento estamos solo en una participación simbólica que muchas veces incluso como veremos con lo que sucedió en la ley de declaración especial de ausencia incluso los actores políticos en el congreso de Guanajuato han utilizado políticamente a las familias para legitimar muchas de las decisiones que están sucediendo en la práctica hay que señalar también y esto lo digo también en referencia a otros procesos en otros países que cuando las familias y las personas y colectivos que acompañamos nos sentamos frente a una institución en este caso legislativo tenemos que responder una pregunta de carácter político que es relativa a cuáles son los mejores canales para institucionalizar los derechos humanos qué pasa cuando un movimiento social cuando un colectivo de víctimas se sienta frente al poder público relativo a su movilización es decir sentarse en el congreso esto legitima ya un proceso institucional y desmoviliza las familias y hay un reto también de carácter técnico en más de una ocasión en el congreso de Guanajuato decía bueno es que este es un proceso técnico que es complejo para las familias y justo bajo estos dos elementos de la participación conjunta en el parlamento abierto lo que tendría que hacer el congreso institucionalmente hablando es adaptar esos procesos técnicos complejos relativos al derecho parlamentario a la realidad de las familias y viceversa que las propias familias desde su propia experiencia de carácter testimonial pero también de coadyuvancia frente a las instituciones del estado de búsqueda en campo vayan también aportando esos elementos de experiencia vital al trabajo legislativo que se está proponiendo muchas veces abogadas abogados organizaciones que acompañamos jugamos un papel de mediación entre las iniciativas las familias y los poderes instituidos legalmente como en este caso el propio congreso de Guanajuato es decir ya relataba Fabrizio que en 2020 hubo un proceso digamos de avance en términos legislativos pero que muchas veces constituyó prácticas de simulación legislativa pero pese a eso las familias más de 300 familias constituidas actualmente en 12 colectivos de familiares de personas desaparecidas pues han tenido una agenda muy clara que es relativa a los procesos de investigación búsqueda e identificación vemos en la fotografía la reunión histórica que se tuvo con el gobernador de Guanajuato en enero de 2020 donde se estableció claramente cuál es la agenda de las familias y cómo institucionalmente se requería una respuesta institucional fuerte ya decía Fabrizio que había que transitar de la negación del fenómeno a un reconocimiento de responsabilidad y a una etapa de institucionalización de estas demandas sociales esto no es sencillo no me permitiría señalar dos aspectos o dos elementos de interpretación que pueden ser importantes en este momento los trabajos de la doctora Ariadne Esteves respecto a cómo la administración del dolor de las familias muchas veces al institucionalizarse se convierte en una práctica que no atiende las causas esenciales de estas violaciones a derechos humanos y se convierte en un ejercicio digamos donde las instituciones solo pueden atender algunos efectos pero no necesariamente están atendiendo la causa principal y por ello se habla de esta figura de administración del dolor también la la doctora Sayac Valencia ha hecho una reflexión respecto a cómo esta violencia extrema caracterizada por la permanencia de un narcoestado una sociedad y preconsumista una sociedad donde el tráfico de drogas son características esenciales y todo ello tiene también en un contexto dice la doctora Sayac Valencia de necropolítica donde la vida es una mercancía y por lo tanto la muerte también puede ser una mercancía en esta administración del dolor y en esta perspectiva de narcoestado dice Sayac Valencia la violencia extrema no es digamos alejada del sistema económico sino se constituye dice ella como su lado B como el lado oscuro de la economía global esto podría ser aplicable decía Gaby al principio en la realidad de Guanajuato una entidad federativa que en los últimos años ha crecido muy por encima del promedio nacional en términos económicos pero que al mismo tiempo ha crecido en términos de desigualdad social y en este caso específico de violencia extrema particularmente el caso de la desaparición forzada de personas es un fenómeno que podríamos decir caracteriza esto que Sayac Valencia denomina como el capitalismo gorr podríamos entonces asegurar que en Guanajuato estamos justo en este momento viviendo este lado extremo de la violencia este lado B del desarrollo económico Sayac se pregunta hace 10 años si estamos pasando de un capitalismo gorr haciendo referencia a esta perspectiva cinematográfica a un capitalismo snob donde no solamente es una recreación extrema de la violencia sino que ahora la estamos naturalizando y que estas expresiones como las fosas clandestinas y otras expresiones son parte ya de esta perspectiva que ha pasado en 2020 como ya decía Fabrizio lo que han vivido entidades en 10 o 15 años Guanajuato lo ha vivido en 10 meses en febrero se discutieron tanto la ley de búsqueda de personas desaparecidas como la ley de víctimas solo en dos o tres sesiones el congreso de Guanajuato hizo este proceso de consulta simulada decía yo aprobando las leyes en mayo del año pasado unos meses después se instala la comisión de búsqueda y la tercera ley la ley que se aprueba en diciembre es la ley de declaración especial de ausencia que ignorando algunas de las recomendaciones planteadas por organismos internacionales el congreso de Guanajuato aprobó con algunos elementos que no coincidían con los estándares internacionales hay que señalar en este momento que algunas de las entidades federativas digamos son sede de las universidades del sistema jesuita como Jalisco por ejemplo donde en el ITES hemos visto que hay una participación amplia de la universidad acompañando a los colectivos y que después de meses de insistencia de tres años de trabajo frente al congreso de Jalisco ahora el gobernador ha detenido el proceso diciendo que va a hacer observaciones a la iniciativa de ley para la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco para hacer observaciones finales lo que sin duda reduce la autonomía de los poderes pero además coloca en un alto riesgo de algunas modificaciones finales que en este caso el ejecutivo de Jalisco puede hacer a una iniciativa que había sido dialogada bajo la perspectiva del parlamento abierto y bajo la perspectiva de la participación conjunta con las familias durante meses de trabajo en una metodología que en su momento fue adaptada por el propio congreso de Jalisco en un proceso donde la oficina en México de la alta comisionada de Naciones Unidas participó de forma activa y que ahora el gobernador de Jalisco está sin más queriendo hacer observaciones finales a un documento que seguramente veremos rasurado desde aquí hacemos este llamado al gobernador de Jalisco a que respete los procesos legislativos del congreso de Jalisco a que respete el proceso de diálogo que el poder legislativo ha establecido con las familias de los colectivos de Jalisco y que por lo tanto respete sus estándares internacionales propuestos bajo la asistencia técnica de la oficina en México de la alta comisionada de Naciones Unidas en Guanajuato en este proceso que podríamos señalar de muchas carencias creemos que se pueden observar algunas malas prácticas en el congreso de Guanajuato que eventualmente podrían ser reflexionadas desde diferentes dimensiones de lo jurídico y que podrían ser revisadas bajo la experiencia de otras entidades federativas primero decir que la metodología como ya decíamos no fue adaptada eso implica un diálogo permanente y una metodología digamos de mediano plazo no hacer solamente algunas reuniones bajo una un diálogo de muy poco alcance con las familias y con sus colectivos es importante que el congreso o que los congresos que están implementando algunas medidas al respecto pues hagan un diálogo permanente respecto al contenido de las iniciativas bajo los principios del parlamento abierto esto más allá de esta participación simbólica requiere ser traducido a una perspectiva mucho más práctica también es necesario que bajo esta metodología se diga claramente cuáles son las observaciones que el congreso y en este caso las comisiones que están discutiendo las iniciativas incorporan al texto que se está discutiendo y cuáles no porque lo que sucedió en Guanajuato es que muchas ocasiones los documentos técnicos que se presentaban al congreso no tenían digamos una fundamentación una argumentación por parte del legislativo respecto a cuáles eran las observaciones que se estaban incluyendo y cuáles no no había efectivamente una deliberación sobre lo que estaba realmente incorporándose y un ejercicio realmente de diálogo hay que decir que en más de una ocasión el congreso de Guanajuato durante la discusión de estas tres iniciativas ignoró las propuestas de los organismos nacionales e internacionales que acompañaban a las familias en algunos de los casos las comunicaciones que se tenían con el congreso misteriosamente se perdían y no aparecían los correos electrónicos no aparecían las cartas que enviaban los organismos internacionales y en otras ocasiones las respuestas institucionales que daban los diferentes órganos del congreso de Guanajuato la junta de gobierno la mesa directiva llegaban después de que se aprobaban las iniciativas lo cual nos parece una completa burla a la figura del parlamento abierto y es necesario dimensionar el concepto de participación social que se tienen los poderes legislativos sobre todo para que vayamos más allá de la consulta por los medios digitales debido a que como ya decíamos las familias de personas desaparecidas pues enfrentan una realidad muy recrudecida en el contexto de COVID pero que además requiere considerar también las propias condiciones de acceso a los medios digitales y la ubicación geográfica muchas veces de las familias entonces yo cerraría mi participación diciendo que es importante exigir que se cumplan los principios de parlamento abierto y que en todos los procesos y momentos del diálogo legislativo también haya participación de carácter sustantivo de las familias y es importante que las diferentes disciplinas del derecho y las universidades incluso desde las propias composiciones de las licenciaturas o de los grupos que expresamente se forman para el cabildeo pues apoyen a las familias traduciendo los documentos técnicos en documentos que puedan ser propiamente de acompañamiento para que al mismo tiempo haya un proceso de organización y de acción social por parte de las familias y que la experiencia en Guanajuato lo que nos arroja es fundamentalmente un proceso de incidencia que está combinado con una acción política y que no necesariamente implica un proceso de desmovilización ¿qué quiere decir esto? que por más que exista un diálogo con en este caso el Congreso de Guanajuato eso no significa necesariamente que haya una reducción de la movilización social que al mismo tiempo que exista un diálogo con los diferentes actores políticos los diferentes partidos que están representados en los congresos queda muy claro que las familias y en este caso los colectivos de Guanajuato son un actor social son un actor político con una fuerte capacidad de movilización y de reacción frente a las acciones institucionales y que estar en diálogo con el legislativo no debería de ninguna manera limitar las capacidades que tienen las familias para seguir exigiendo sus derechos muchas veces los actores políticos tanto en el Congreso como en los diferentes niveles de gobierno consideran que las familias están obligadas a sentarse todo el tiempo con los actores institucionales y que al hacerlo automáticamente están adquiriendo un compromiso esto me parece que es algo relevante justo ahora que están comenzando las elecciones y que estamos observando cuáles son también los efectos del COVID en las familias y cómo tendría que haber una respuesta también institucional en lo que corresponde a la investigación a la búsqueda y a la identificación de las personas que han sido desaparecidas y eventualmente pueden estar también siendo encontradas en las fosas clandestinas en Guanajuato yo concluyo diciendo que en Guanajuato estamos enfrentando una simulación estatal que el capitalismo del que nos habló la doctora Zayac Valencia hace 10 años tiene una expresión verificable en la entidad que al mismo tiempo que existe un desarrollo económico arriba del promedio la violencia y el narcoestado que estamos ahora enfrentando pues es característico también de este lado B de este desarrollo económico y que por lo tanto requerimos una acción integral de las diferentes disciplinas y de las diferentes profesiones para entonces poder ir respondiendo estas interrogantes de la manera más multidisciplinaria e interdisciplinaria posible muchísimas gracias muchísimas gracias Raimundo les recordamos a quienes nos van escuchando que estamos abiertos a sus preguntas ya por aquí han estado llegando algunos cuestionamientos que presentaremos hacia el cierre de esta mesa y pues bueno a continuación Sandra bienvenida al espacio te cedo el mismo para tu participación muchas gracias Gaby gracias a Fabricio y a Ray por lo que compartieron bueno voy a se escucha bien ¿verdad? me escucho bien voy a compartir una presentación anticiparles que bueno es una perspectiva distinta la que la que voy a presentar tiene que ver con mi mi proyecto de investigación doctoral y con mi propia disciplina entonces en ese sentido pues es más bien es una mirada desde la psicología social frente a esta realidad que nos han esbozado ya antes así que bueno voy a ver si ahora si está espero que se pueda ver como presentación ahí me dicen si se ve ya completa creo que ahora sí muchas gracias bueno pues bueno es un es un desafío siempre resumir en pocos minutos lo que uno viene trabajando yo quiero agradecer el espacio a mis colegas y compañeros y compañera Gaby y por supuesto agradecer a la Ibero Puebla que podamos estar compartiendo con ustedes la realidad de nuestro estado en este espacio de la cátedra que además se inaugura y bueno el título de la presentación y un poco de lo que vengo a compartirles es este Madres Buscadoras en Guanajuato y algunas interpelaciones psicosociales la figura central digamos del trabajo y de la presentación en este caso son las las mujeres que buscan a sus hijos e hijas y principalmente las mujeres que son madres bueno ya ya tanto Fabrizio como Ray estuvieron planteando la dimensión del problema antes Gaby también nos hizo un panorama más amplio de la realidad y la inseguridad en nuestro estado yo quisiera frente a esto destacar que Guanajuato pues tradicionalmente ha sido pensado y no solo pensado sino ha sido destacada su realidad de poca movilización social entre comillas y también que había sido antes pues un estado con mucha tranquilidad en el sentido de lo que refiere a la inseguridad esto como ya nos han venido diciendo ha cambiado pero también ha cambiado con ello la movilización la movilización en las calles etcétera esta fotografía es de una de las marchas que que se realizaron en los últimos dos años y que justamente pusieron como primer como en primera plana digamos la problemática de las personas desaparecidas entonces bueno pues Guanajuato es el segundo estado en el país con número de personas desaparecidas solo después de Jalisco que además cabe decir que pues es el estado vecino entonces creo que más allá de la dimensión estadística que es por supuesto importante también es muy importante pensar digamos cualitativamente lo que implica para un estado como Guanajuato un estado del centro del país un estado con tradición también bastante conservadora lo que implica vivir o transitar por estas problemáticas en particular las desaparecidas y la de la búsqueda de las mismas bueno no voy a detenerme en los datos que ya fueron compartidos antes sino bueno quisiera que pusiéramos un poco atención más bien en la fotografía que me parece que visualmente también dice mucho no esta fue una de las acciones que se realizaron durante el año pasado ya en tiempo de confinamiento ya con la emergencia sanitaria y que bueno fue un plantón que realizaron familiares de personas desaparecidas en el teatro Juárez me parece que es importante la imagen pues porque justo muestra este contraste vivido en el estado entre una tradición y la movilización que confronta digamos esta negación de la que ya hablaba antes el doctor Fabrizio lo que les quisiera compartir es un recorte de esta investigación doctoral es un pequeño trabajo en el que bueno a través de un recorrido hemerográfico buscando las las notas relacionadas a esta problemática pues traté de extraer o de centrarme en la figura de las mujeres buscadoras y una vez teniendo las notas en la grabas sobre mujeres buscadoras hacer un análisis discursivo pero que permitiera poner en relieve el punto de vista de las mujeres que buscan de manera colectiva a la persona desaparecida a su familiar que muchas veces es su hija su hijo o su esposo también entonces bueno como esta búsqueda en colectivo irrumpe en los espacios públicos y uno de los supuestos en los que está enmarcada mi investigación tiene que ver justo con la construcción de formas distintas de maternaje aquí quisiera hacer un planteamiento anterior que tiene que ver con de dónde surge esta investigación o en qué se enmarca la investigación que les estoy compartiendo en la que estoy trabajando tiene una perspectiva epistemológica desde la teoría feminista y en ese sentido pues una de las de los ejes principales es la reflexión sobre la maternidad no solamente en el sentido de la vivencia personal o subjetiva sino de la maternidad en términos también políticos y cómo ha significado una construcción en la que se se anclan digamos los mandatos de género no desde esta perspectiva siendo méxico además un país pues muy tradicionalista en aspectos relacionados a la maternidad cómo emerge la figura de las madres que buscan a sus hijos por un lado o bueno esa sería una primera condición madres que buscan a sus hijos desaparecidos un segundo elemento es que se agrupan colectivamente con otras mujeres y otros familiares y un tercer elemento es que hacen de la búsqueda un ejercicio de denuncia también política no entonces como esto puede estar impactando en la construcción de la maternidad y del maternaje entendido el maternaje como este ejercicio del cuidado etcétera que está vinculado o que tiene que ver con la relación madre hijo entonces bueno estas formas distintas de maternaje que como decía están ancladas en y que se dan en el escenario de la movilización social no no sé si podría decir que ya sea naturalizado pero sí creo que es mucho más frecuente para todas y todos en este país la figura de una mujer de mediana edad con la fotografía de su hija o su hijo y haciendo una denuncia de que se busca esto que cada vez ha sido más y más constante pues refiere no solamente a la dimensión de la problemática sino a un cambio de lugar digamos de posición de el sujeto madre o las personas las madres que se desplazan de este lugar digamos tradicionalmente doméstico y privado hacia un espacio de lo político no entonces bueno como ya como ya fueron diciendo también antes en Guanajuato hemos vivido un proceso pues que pareciera como súper acelerado no un proceso organizativo de colectivos en el que pues de no haber ninguno de haber dos históricos que son estos de León y el de San Luis de La Paz ahora estamos frente a 12 colectivos y como decía Ray más de 300 familias no en esta diapositiva están algunos de los de las fechas de los colectivos iniciales que creo que es muy importante también profundizar un poquito en quienes conforman estos colectivos quienes conformaban o quienes se agruparon en esos momentos entonces el de Justicia y Esperanza que es un colectivo en un municipio pues no de los municipios principales o del corredor industrial de San Luis de La Paz este colectivo surge por un grupo de migrantes que son que efectivamente son desaparecidos no son personas que salieron de San Luis de La Paz que es un municipio tradicionalmente expulsor de migrantes hacia Estados Unidos y que en su camino bueno salieron y se perdió el contacto con ellos y nunca más se supo entre comillas nunca más se supo porque hay ahí algunos indicios y hallazgos de uno de los desaparecidos pero lo que quiero señalar es que el colectivo tiene que ver con esposas o familiares de migrantes que se fueron hacia Estados Unidos y que en el tránsito hacia su lugar de destino son desaparecidos otros otro colectivo también de bastante tiempo atrás es el colectivo cazadores que son un grupo de personas que también que bueno en el territorio de Zacatecas fueron desaparecidas y bueno sus familiares hacen este este colectivo de búsqueda y fíjense como ambos tienen la característica de que las personas desaparecen fuera del territorio de Guanajuato si bien son personas que radicaban en Guanajuato la desaparición se da en otro en otro espacio geográfico a diferencia de los colectivos del resto de colectivos que son ya de una o sea que surgen de manera más reciente en donde las desapariciones ocurren principalmente o diría que casi totalmente en territorios de nuestro estado entonces bueno el primero tal vez que fue este colectivo a tu encuentro del 2019 y después esta gráfica que ya compartió antes el doctor Fabrizio y que refleja el número pero también la distribución geográfica de los colectivos en el estado entonces bueno yo acá quisiera señalar o profundizar un poco más en que coinciden estos colectivos con las zonas de alto pues de altos índices de violencia como es por ejemplo el sur del estado los municipios de salvatierra cámbaro por supuesto salamanca irapuato no por ahí celaya y el municipio de juventino rosas también entonces fíjense cómo esto nos da una pues no diría que una pista sino un elemento muy importante que es las familias las mujeres que están en estos colectivos buscando a sus familiares desaparecidos lo están haciendo en los territorios que siguen siendo el meollo diría o que siguen siendo los primeros lugares de violencia esto es muy importante porque bueno tradicionalmente la figura de las madres que buscan a sus hijos tiene varias representaciones en américa latina probablemente una de las más conocidas sea la de las madres de plaza de mayo en argentina pero también ha habido grupos de madres que buscan a sus hijos en los conflictos de centroamérica en el salvador en guatemala y aquí en méxico por supuesto pero una característica que es casi común a todas estas expresiones es que la búsqueda se da en un momento y en un escenario político distinto al de la desaparición sobre todo el caso tal vez más claro pues es este de los países sudamericanos que tuvieron dictaduras militares como argentina uruguay paraguay etcétera en donde la búsqueda ya se da en escenarios principalmente de democracia no quiero decir que antes no hubiera pero la mayor visibilización de esta búsqueda se da cuando hay un cambio de régimen no en de otra manera en el caso de méxico que coinciden algunos aspectos con colombia la búsqueda se da mientras sigue existiendo este escenario de violencia y creo que al interior de nuestro país ya para acercarnos más a lo que sucede en guanajuato bueno incluso en estados que han tenido a índice no de violencia como puede ser veracruz sinaloa tamaulipas las búsquedas no han surgido necesariamente en el momento de la mayor expresión de violencia no en el caso de guanajuato está ocurriendo esto las familias están saliendo a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas mientras la violencia tiene sus peores números y sus peores expresiones al menos en lo que hemos conocido de la historia reciente en nuestro estado bueno reciente y pasada en fin volviendo a lo que les decía al principio el eje de la reflexión es este de la maternidad y bueno nos hace pensar en mujeres que vieron resquebrajada perdón esta relación con el desaparecido desaparecida y con ello su identidad no la maternidad es una categoría que tiene tal peso en la vida de las mujeres que podríamos hablar justamente de que atraviesa identitariamente la construcción del sí mismo en cada en cada mujer que es madre y en ese sentido la pérdida de un hijo la desaparición de un hijo o una hija pues podríamos suponer que como digo acá resquebraja o desplaza la identidad de estas mujeres que son madres no bueno además en el escenario local de aquí de nuestro estado pues dejan evidencia las lagunas y omisiones desde el estado no bueno como decía Guanajuato siendo un lugar de poca movilización popular pues ahora surge en este en este escenario y es también por eso muy muy importante no acompañar y reflexionar sobre qué implicaciones tiene para estas mujeres enfrentar al estado con movilizaciones en las que hacen evidentes las lagunas las omisiones o las negligencias en diferentes formas no también nos puede ayudar a pensar cómo estas mujeres van asumiendo posturas de agenciamiento y autonomía entendiendo el agenciamiento como esta posibilidad de o como esta capacidad de asumir de manera proactiva la la búsqueda y de autonomía bueno en el sentido también de exigir el acceso a la justicia sin que esto tenga que tenga que hacerse desde una dependencia o de una entidad estatal bueno ante la omisión e inacción del estado las madres salen a buscar y se vuelven en este sentido protagonistas ahora es muy importante no perder de vista la dimensión estructural psicosocialmente hablando porque ir a una manifestación hacer un oficio o reunirse con alguna autoridad es para muchas de estas mujeres un desplazamiento del espacio privado en el que tradicionalmente habían vivido hacia el espacio público pero además con este rol protagónico y en ese sentido entonces creo que podemos ver con ellas de qué manera esta organización se vuelve una potencia colectiva en donde un proceso de desigualdad y opresión que les había despojado de estas pues de estas potencias se devuelven voy a tratar de explicar un poco más esta idea que es de Ana María Fernández entonces Ana María Fernández dice que en el proceso de desigualdades o desigualación que vivimos mujeres y hombres a las mujeres se nos expropian se nos expropian perdón en términos simbólicos no es que esto sea algo real o se nos despoja de ciertas potencias justo por los roles de género los mandatos tradicionales de género y entonces es como si se nos pues así tal cual como si se nos despojara de ciertas capacidades y acá lo que trato de proponer o que estoy pensando en relación a las mujeres buscadoras es como la acción colectiva el agruparse con otras el exigir y el desplazarse hacia el espacio colectivo revierte estos procesos de desigualdad y opresión que a su vez han despojado expropiado como decía de ciertas potencias bueno tratamos traté de caracterizar la participación de mujeres madres la revisión hemerográfica fue una revisión que no se cerró solamente a Guanajuato sino a grupos y colectivas de madres que buscan a sus hijos también en otras partes del país pero que sí destaca de manera intencionada digamos la presencia de las mujeres y de los colectivos en Guanajuato bueno también quisiera que tuvieran en el mapa digamos este otro elemento que es el clima de violencia que existe en el estado de Guanajuato Guanajuato es un estado que tiene índices muy altos de homicidio hacia mujeres si bien como ya nos mencionó hace rato Gaby no se refleja esto en el número de feminicidios que son digamos catalogados así pues sí en términos reales de vida concreta para las mujeres es un estado que presenta mucha inseguridad muchas amenazas no solamente están los índices de asesinato o de homicidio de mujeres sino también por ejemplo las estadísticas sobre violencia en la pareja violencia con la pareja sobre el dato este de lesiones también los delitos de lesiones en fin si pensamos en todos los indicadores relativos a la violencia hacia las mujeres Guanajuato está desde hace unos meses tal vez unos años dos, tres años está en los primeros lugares entonces bueno para decir que en este clima de violencia hacia las mujeres es todavía más desafiante la situación de que sean las madres quienes ocupen el espacio público y hagan estas exigencias bueno esto de la del punto de vista ya se los había compartido antes ya acá estoy llegando a los algunas de las cosas de los resultados en esta revisión hemerográfica entonces bueno por un lado está la organización en colectivos creo que es muy importante destacar cómo frente a una tragedia digamos personal se busca la estrategia colectiva como posibilidad de exigencia de búsqueda de justicia y acá quisiera pues además comentarles que muchos de estos colectivos de los 12 que están en el mapa bueno la mayoría han sido colectivos conformados ya en tiempos de confinamiento esto implica imagínense si de por sí la encontrarse con alguien más para para hacer una búsqueda común digamos o para hacer una para hacer de la búsqueda una tarea común construir un espacio organizativo y político como es un colectivo todo eso es ya un proceso pues complejo hacerlo por medios muchas veces digitales pues es todavía o lo hace todavía más complejo no tenemos entre las mujeres que integran los colectivos que ya fueron mencionados mujeres de edad avanzada 60 años 70 años en fin y que además participan de un colectivo por medios digitales no porque tienen reuniones con como como la mayoría de las personas hemos estado teniendo las interacciones ahora como nosotros mismos no ahora a través de una plataforma y entonces esto pues tiene creo mayor complejidad trae mayor complejidad no sin embargo y creo que justo por eso hay que dimensionar sin embargo siguen surgiendo más y más colectivos en donde como digo las mujeres insisten en destacar que las personas desaparecidas no son invisibles que están que el hecho de que el estado se haya negado por tanto tiempo a nombrarles y a reconocerles no quiere decir que sean invisibles no bueno también en este en esta misma línea un segundo elemento que que está en en este recorrido homerográfico pues es el sentido de la búsqueda y la participación de las mujeres madres no que implica para una mujer que es madre de un desaparecido participar de estas acciones y creo que la cita que ustedes bueno espero que puedan estar leyendo que está acá pues es es bastante clara en ese sentido no dice lo que me la que me hizo que me levantara es una hija desaparecida en el 2007 dejó una bebé de pecho para nosotras no hay descanso porque a lo mejor ese día mi hija va a estarme esperando y otra de las mujeres caminar ha sido mi piedra angular pues he dejado en esas huellas alma, vida y corazón buscando rastros de mi hijo Roy y entonces acá nos invitan creo a pensar no solamente en la meta final que puede ser o que es por supuesto encontrar encontrar con vida o encontrar los restos de la persona desaparecida eso a veces es para quienes no estamos involucrados en esto pues como lo único que se busca sin embargo quisiera que con estas citas pensemos de qué manera las acciones de búsqueda se vuelven como decía hace rato otras formas de maternaje porque son formas de seguir cuidando al hijo o a la hija y son formas de seguirse sintiendo madres frente a esta ausencia física donde el hijo o la hija ya no está la búsqueda entonces no se reduce a lo material sino que tiene también aristas de procuración de justicia porque las madres van abriendo también como ya nos estuvo explicando con mucho detalle el doctor Raimundo las madres van abriendo procesos de encuentro y de resignificación de la justicia la justicia que no termina con encontrar restos en todo caso sino que sigue un proceso a partir de bueno a partir de eso que puede ser la identificación pero que también implica procesos de búsqueda en vida y que también tiene que ver cada vez de manera más clara o más insistente con exigir que deje de haber desapariciones yo creo que eso es también muy importante las mujeres que están en los colectivos no solamente buscan su propio hijo o su propia hija por lo regular van asumiendo la tarea colectiva de encontrarlos a todos a todos los hijos y las hijas de quienes están en el colectivo y eso a su vez se va se va creciendo digamos hacia los hacia encontrar a todos y todas las desaparecidas pero también tiene esta dimensión que es la exigencia de no repetición y cada vez más insisten en que no debe de seguir habiendo personas desaparecidas bueno decir también esto que complementa la idea anterior se busca esperanza y esto creo que es pues también importante traerlo a la reflexión no tiene que ver sólo con cuántos puntos positivos hay cuántos cuántas osamentas se encuentran cuántos se logran identificar sino también cómo el ejercicio de la búsqueda puede traer esperanza no dice nosotros necesitamos tener una certeza de dónde están nuestros hijos si él está con Dios yo tendré la paz sabré que sufrió pero que ya pasó sabré que ya no pasa hambre ni frío entonces el ejercicio de la búsqueda también es una especie de o puede ser una especie de motor que lleva a estas mujeres a insistir y creo que lo que nos han comentado lo que hemos venido comentando en el panel pues da cuenta de eso como frente al confinamiento e incluso frente al incremento de los casos perdón de COVID-19 en el estado pues las mujeres madres de desaparecidos han insistido constantemente a las diferentes autoridades de que no se paren las búsquedas de que se siga que se siga haciendo este trabajo y que se siga explorando también en campo como ya nos comentaba Fabricio respecto a las a las fosas de Salvatierra Acámbaro y Cortázar por ejemplo entonces bueno en las búsquedas de fosas en fosas clandestinas a pesar de que quienes participan tienen una idea una probable presunción de muerto de la persona desaparecida también se recupera o se busca recuperar el sentido que pone en primer plano nuevamente el maternaje esto me refiero a la frase anterior ¿no? sabré que ya no pasa hambre ni frío es como poder tener un desenlace pero al mismo tiempo una puerta a otra forma de maternidad porque entonces es ser madre de alguien que ya se sabe que falleció y las madres de desaparecidos no están en ese escenario todavía hasta que se encuentra la persona ya sea con vida o bien que se haga una identificación de restos que se hayan podido encontrar y la última parte con la que ya voy cerrando mi participación tiene que ver con esta omisión de las autoridades y les invito a que pensemos que no se trata solamente bueno que no se trata de incompetencia que muchas veces no es ineptitud sino que también podemos conceptualizar estas negligencias como formas de violencia de género ¿no? Yo refería refería la doctora Gaby al principio a las agresiones policiales en algunas manifestaciones tanto aquí en León como en otros municipios y bueno justamente las varias mujeres familiares de desaparecidos fueron agredidas por policías el año pasado y entonces estas formas de agresión me parece que tienen que ser también conceptualizadas con la dimensión o con la categoría de género sobre todo porque el ambiente el clima como decía del estado de Guanajuato es un clima marcadamente violento hacia las mujeres ¿no? entonces no se puede obviar esta esta condición digamos cuando hablamos de las agresiones que sufren que han sufrido las madres de hijos desaparecidos o cuando pensamos en la negligencia o la violencia digamos institucional que viven en sus procesos legales cuando no son atendidas sus solicitudes etcétera bueno aquí hay un un fragmento de una de una madre que me parece que puede puede pues ejemplificar esto que trato de decir mi hija desapareció desde hace tres años ella trabajaba en un local del mercado de cañitos en Celaya llegó un carro rojo la sacaron del local ahí en la fiscalía no nos dan noticias de nada seguido voy y nada más me dicen que si no me hablan es porque no hay noticias yo vengo con la esperanza de que las personas de algún colectivo me ayuden y me ayuden a encontrar a mi hija porque siento que ellos me van a ayudar más que donde tengo la denuncia entonces en el caso concreto de las mujeres que buscan a sus hijas desaparecidas suelen enfrentar además de la negligencia también está doble victimización digamos de que se haga alusión a que la de que su hija desaparecida desapareció porque no tenía que estar sola en ese lugar porque no tendría que salir en la noche porque se fue con el novio en fin por por cuestiones que claramente vinculadas a roles tradicionales de género y que entonces culpabilizan de la desaparición no solamente a la persona o a la mujer desaparecida sino en buena medida también a su madre que entonces queda ahí digamos expuesta como mala madre porque no nos supo guiar a su hija y eso pasa también en los casos de algunos varones desaparecidos bueno cierro con esta idea y quedo atenta por si hubiera preguntas o comentarios me parece que es urgente visibilizar perdón en espacios académicos como este las violencias no solamente institucionales sino también simbólicas que están ocurriendo hacia las mujeres buscadoras y que no se limitan a la falta de justicia sino que también tienen estas otras expresiones y entender que en esta búsqueda también ellas viven violencias de género que se van sumando si es que pudiéramos hablar de suma pero en realidad me parece que es más una cuestión como potencial pero bueno que se van agregando a las violencias que vivimos las mujeres en este México que como digo es un México es un estado feminicida impune muchas gracias y quedo aquí al pendiente por sus comentarios muchísimas gracias pues tenemos unos minutos para la respuesta a las preguntas que han llegado entonces pues bueno les comparto las primeras los primeros tres cuestionamientos que nos comparten quienes nos están acompañando a la distancia Fernando Zabaez nos pregunta a qué se debe esa incompetencia de funcionarios funcionarios públicos para ejercer sus labores esa sería un primero cuestionamiento un segundo cuestionamiento es cuáles son los patrones que han encontrado en las desapariciones y hallazgo de fosas en Guanajuato en el caso de la fiscalía local si han visto alguna mejora en la forma en como aborda este fenómeno y una tercera pregunta como un primer bloque sería Oscar que nos pregunta además de reconocer el problema involucrarse y establecer todo lo necesario ante la ley que más debería de hacer el gobierno de Guanajuato y la fiscalía para una mejora en el tema de las las desapariciones este entonces pues bueno les cedo el espacio para que puedan atender estos primeros cuestionamientos no sé quién quisiera comenzar Fabricio pues si quieren muchas gracias si quieren empiezo un cuadro de las tres preguntas que están relacionadas de alguna manera bueno de patrones es justamente lo que siempre se ha señalado la falta de investigación de análisis de contexto por parte de quienes primeramente debería de realizarla y generar un conocimiento a lo mejor no completamente para la difusión o la publicación pero que sí pueda ser de utilidad para las familias para la sociedad civil para la academia etcétera esos análisis de contexto etcétera que no queden nulos como a veces no los hay o bien escondidos en una que otra carpeta o en algún digamos así en alguna oficina por ahí de la fiscalía sino que se conoce muy poco de este contexto y buena parte de la temática se resume o se reduce a dinámicas criminales nada más luchas por la plaza con una narrativa de la narcoguerra con una narrativa que ya ha sido rebasada por los hechos y que ha sido criticada también por otros periodistas académicos recordando desde Osvaldo Zavala con los cárteles no existen y toda esa línea de investigación que complejiza realmente los patrones entonces lo que se identifica son patrones muy muy locales por ejemplo León con Jalisco territorios fronterizos territorios de disputa pero también patrones ligados al robo de combustible o a la propia riqueza y enorme desigualdad que paralelamente corre justo con los ductos ¿no? los ductos de Pemex y de la refinería de Salamanca y luego otras realidades fronterizas como Pénjamo y el sur del estado por ejemplo dinámicas con Michoacán en fin a Cámbaros Salvatierras como pueblos o ciudades más pequeñas pero en donde casi en el centro histórico prácticamente tienes un patrón de impunidad total y encuentras ahí fosas clandestinas masivas que durante años fueron dejadas ¿no? digamos así aún a sabiendas de que algo pasaba por ejemplo son muchos los patrones las diferencias y eso nos habla de cierta justamente de cierta omisión de cierta complicidad en algunos municipios que aparece clara de autoridades cuando menos autoridades locales y partes de la fiscalía etcétera en esos en esos contextos entonces ¿de dónde viene la incompetencia? pues viene de que en parte se promocionan ciertas capacidades centros de identificación humana etcétera novedades tecnológicas que hay en Guanajuato la presencia de peritos etcétera pero luego en parte no se usan en parte están de todos modos desbordados etcétera y la gran masa del personal pues apenas acaba de reconocer la existencia del problema como veíamos en la en la presentación y entonces esta esa falta de ese aprendizaje etcétera y de cercanía con quien vive el problema eso hay una insensibilidad total ¿no? como que vayas a un MP en Celaya o en Irapuato o en Acámbaro y vas a ver ¿no? este en fin son causas de larga data y también de ahora escasa acción justamente de actuación dejaría aquí ¿qué más puede hacer etcétera para dejar espacio a las compañeras y Ray adelante Ray gracias Gaby hay que recordar que en febrero de 2019 el Congreso de Guanajuato ratificó al Fiscal General Carlos Amarripa que llevaba ya 10 años en la Fiscalía General de Justicia del Estado por 9 años más y en la ley establece que toda tendrá protección otros 2 años es decir hay un fiscal para 20 años en Guanajuato que en su momento se denominó como el fiscal más carnal de México y eso habla de los pactos que podrían estar ahí relacionados con la impunidad en Guanajuato no hay ninguna sentencia de algún caso de desaparición forzada de personas nos parece que ahí lo que tiene que hacer el fiscal y todo el aparato estatal es dejar de simular cumplir la ley que habían estado incumpliendo como ya señalaba el doctor Fabrizio y yo creo que un elemento que también debe ocuparnos acá es que se hace alrededor de esta falta de acción de las instituciones yo diría si bien hay un elemento de desmovilización al sentarse con el Congreso la aprobación de las dos leyes de la de víctimas y de la de búsqueda en particular me parece que han generado un nuevo escenario cuando se eliminó la categoría de persona no localizada hay que decir que Guanajuato fue la tercera entidad federativa en el estado perdón en el país en desaparecer esta categoría bajo las recomendaciones de la ONU lo que se obligó fue a que la fiscalía actualizara sus registros y que todos los casos que tenía señalados como de personas no localizadas los reclasificaron cada persona desaparecida por eso ahora las cifras que presentaba Sandra respecto a que somos el segundo estado a nivel nacional con carpetas iniciadas sobre personas locales perdón desaparecidas tiene que ver con el cambio que hubo antes y después de mayo es decir yo diría que el cambio en las leyes con todo y este proceso desmovilizador tiene un efecto de reconocimiento de responsabilidad por parte del estado y eso me parece fundamental aprovechando que es este espacio jurídico yo creería también que hay que utilizar creativamente las instituciones y el lado crítico del derecho en Guanajuato tenemos la presencia de una juez de distrito Carla Macías que tiene la primera sentencia en un caso de amparo indirecto que obligó tiene ya dos sentencias en casos de desaparición la primera de ellas obligó al cuartel militar abrir las puertas para buscar a un penjamense desaparecido y eso fue a través de un amparo interpretado bajo los principios más amplios de derechos humanos que incluso fue histórica esta sentencia en el contexto también de la búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que implica no solamente pensar en la vía penal sino implica observar las potencialidades que podría ofrecer en este caso el amparo y nos parece que en el caso de las y los profesionales del derecho esta debe ser una vía fundamental de explorar alternativas creativas más allá de los 20 años de este fiscal carnal pensar en otras posibilidades como en este caso podría ser el amparo muchas gracias Raizandra no sé si sobre estas preguntas quisieras mencionar algo bueno nada más retomar algunas cuestiones preguntaban si tiene que ver con intereses políticos yo creo que bueno sin desestimar los intereses políticos que por supuesto están ahí así como las deficiencias digamos o lagunas legales o los avances que ya fueron mencionados antes creo que también es necesario pensar en estas otras dimensiones más estructurales no digo que sean importantes pero que a veces justo porque nosotras y nosotros hemos sido también socializados en estas formas me refiero a los mandatos de género y otras cuestiones ligadas a nuestras identidades pues no son tan visibles no son tan claramente visibles pero si están ahí y si operan es decir no niego con esto ni digo que sean menos importantes ni las ineptitudes ni las las deficiencias tanto en las personas como en las instituciones como en las normas legales pero también todo eso las personas las instituciones e incluso las normas legales están atravesadas por estos mandatos de género y que siguen operando entonces yo diría que además de los cambios recientes tanto en las leyes que ha habido como en el surgimiento de los colectivos pues es importante que pensemos justo en cómo estas madres buscadoras están transgrediendo esos mandatos y eso esas transgresiones digamos que no les son gratuitas no les traen también costes sociales y y muchas veces esto se refleja en opinión de las personas como decía respecto a si fueron buenas o malas madres o hacer juicios sobre la desaparición de sus hijos y todo esto va repercutiendo también en ellas entonces lo digo porque creo que es muy importante dimensionar su lucha y alguien decía si será que entonces hay más esperanza en un colectivo que en la misma fiscalía bueno yo eso lo tendrían que contestar las señoras pero lo que puedo decir por lo que he visto y por lo que he escuchado es que no se trata justo y eso es parte de lo interesante no es sustituir una figura por otra porque además un colectivo por más que tenga pues empatía que haya cohesión que haya solidaridad no tiene la autoridad ni las posibilidades de actuar que tiene una instancia que es autoridad entonces ahí hay una pues un desfase digamos pero creo que no se trata de sustituir ni de pensar que encuentra aquí lo que no encuentra allá me parece que más bien habría que pensar cómo estos colectivos surgen en este contexto como decía de violencia también y que entonces no es algo no sé cómo decirlo creo que me estoy repitiendo pero no es algo no solo sencillo sino inocuo sino trae trae fuertes riesgos para las mujeres y trae también pues costos en el sentido social de de su identidad entonces bueno es lo que podría compartir y muchas gracias a quienes están planteando también sus comentarios muchas gracias Sandra pues dos preguntitas más para cerrar el espacio me pedí me pedía el uso de la voz quien ray o Fabricio algo breve Gabi si me permites también para explorar otros escenarios en Guanajuato hay un patrón de desaparición cometida por particulares si bien esta claramente establecida en la ley general hay académicos como Santiago Corcuera que incluso dentro de los sistemas de Naciones Unidas han ido explorando cómo la necesidad de expandir la definición de desaparición hacer una discusión teórica y considerar incluso la desaparición cometida por particulares como una expresión de desaparición forzada de personas donde hay una omisión institucional nosotros en los colectivos hemos documentado casos de complicidad de policía municipal o de policía ministerial es decir no es solamente un asunto donde son los particulares es la delincuencia organizada sino es también la omisión institucional y eso implica el reto para las y los profesionales del derecho sobre si hace falta expandir las categorías que existen y utilizar nuevas explicaciones muchas gracias pues bueno como les decía dos preguntitas para poder cerrar el espacio primero pues bueno David Matines que les manda felicitar y que hace una pregunta para Fabricio sobre si ha habido algún cambio sobre la participación del gobierno federal a partir del 2018 vinculado pues con este tema también o tan partido que les manda felicitar también a quienes han expuesto en el espacio y hace una pregunta sobre dice parece que en la práctica la reforma a las fiscalías las mandó a un hoyo negro donde las fiscalías no son responsables ante nadie y peor aún pueden durar hasta nueve años ¿qué elementos consideran apremiantes para cambiar la procuración de justicia? Entonces bueno les cedo el espacio Fabricio si quieres contestar la pregunta que te hacen y a mis compañeros a mi compañero mi compañera la pregunta falta muchas gracias por sus preguntas y también las felicitaciones del gobierno federal es un tema complejo que ha sido objeto de disputa mediática hemos visto últimamente también el tema de las fosas clandestinas cómo ha costado trabajo reconocer que existe por parte de autoridades estatales y cómo el gobierno federal que está trabajando efectivamente sobre esta temática desde que se instaló el gobierno actual efectivamente incluso ya emitió el protocolo homologado de búsqueda que finalmente define el contexto de hallazgo y dentro de este contexto de hallazgo que es exactamente la fosa clandestina pero ha sido eso un territorio y una parte de una disputa de alguna manera por tener ese reconocimiento como yo mostré un poco la diapositiva por ejemplo Carla Quintana ha estado aquí ha sido criticada ella es la comisionada nacional de búsqueda entonces por hablar de fosas clandestinas por ejemplo o de que la fiscalía local no ha mandado cierto tipo de peritos por ejemplo en el tema de la identificación por otro lado por otro lado entonces yo diría que por ejemplo especialmente la comisión nacional no tanto la fiscalía que ahora la fiscalía general de la república en este momento es bajo crítica justo por la iniciativa de ley que iría a modificar parte de la ley en materia de desaparición a nivel federal de la cual prácticamente la fiscalía se va federal quiere deslindarse de cierto tipo de responsabilidades en el tema de la búsqueda en el tema de la relación con la desaparición etcétera entonces ahí hay que estar al pendiente se está pidiendo un parlamento abierto entonces eso sería una regresión en los derechos por otro lado la actuación de la comisión nacional de búsqueda ha sido muy proactiva y también en Guanajuato yo creo que ha tenido un papel positivo es decir tanto para facilitar reuniones o dar garantías en el inicio de todo este movimiento cuando era impensable incluso tener una reunión con el fiscal general como en otros estados en cambio las han tenido o con el gobernador y si se dieron en enero claro hubo apoyo de diferentes actores o no derechos humanos pero también de la comisión nacional de búsqueda y ahora por ejemplo la comisión nacional de los derechos humanos también ha ofrecido por su lado una ahí se nos congeló Fabricio pero bueno mientras mientras regresa este pues no se Ray si quisieras pues atender el otro cuestionamiento gracias pues la pregunta de Otón es muy muy estratégica yo estoy en tres colectivos nacionales de organizaciones nacionales e internacionales seguridad sin guerra colectivo contra la impunidemia y fiscalía que sirva y esta pregunta no no tiene una respuesta única que hacer ahora para fortalecer la procuración de justicia en México hace un par de años se pensaba hace más de tres años se pensaba que era modificar la ley orgánica para fortalecer la autonomía de la fiscalía pero no hemos visto que eso ayude ni a nivel federal ni a nivel estatal yo con lo que señala Fabricio haría un exhorto a las senadoras y a los senadores de la república para que hicieran esa esa figura de parlamento abierto justo porque la fiscalía la ley que se propone la iniciativa de ley sale del sistema estatal el sistema nacional de búsqueda sale del del consejo del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos elimina digamos la participación en las búsquedas y eso reduce el compromiso hay que decir que a nivel nacional decía yo hay 32 sentencias sobre desaparición forzada de personas y la fiscalía general de la república no ha traído los casos que le hemos solicitado en julio nos reunimos con la secretaria de gobernación y le pedimos que gestionar una reunión con el fiscal general de la república y a la fecha seguimos esperando creo que allí el cambio efectivamente dice Fabricio está en la disputa mediática y política pero creo que también muchos de los de los cambios han sido simbólicos y hace falta realmente establecer una política pública de procuración de justicia nos parece que esa sería una regresión muy grave reducir la autonomía del ministerio público y que la fiscalía general de la república saliera de estos dos espacios de coordinación y nos parece que también el gobierno federal tiene todavía un pendiente que es establecer todavía esta política que se comprometió en 2018 de justicia transicional y procesos también que ayuden a la reconstrucción del tejido social y a los procesos también de justicia restaurativa entonces hay muchos pendientes creo que el que está ahora en la agenda tiene que ver con el papel del senado y posteriormente con el papel de la cámara de diputados y eventualmente del presidente de la república en apoyo a esta aprobación de la ley de la fiscalía general de la república muchas gracias no sé Sandra si quieras agregar algo bueno pues a Fabricio se le fue la luz en su casa este y pues bueno antes de cerrar a mí me gustaría pues pedirles a nuestros invitados a nuestra invitada que nos puedan compartir sus redes sociales para quienes tengan interés en seguirles y seguirse enterando de lo que está pasando con el fenómeno de la desaparición y la exigencia por justicia en Guanajuato dado que Fabricio no está les comparto su twitter que es este arroba Fabricio con una z loruso con doble s y una r ahí le pueden encontrar desde ahí también pueden encontrar la vinculación a los colectivos que tienen espacios en esta red social de búsqueda acá en Guanajuato Ray no sé si puedas compartirles tus redes sociales a quienes nos escuchan si el proyecto de alertas de twitter es twitter punto com diagonal de sap gto o si lo buscan arroba de sap gto y ahora pongo el facebook de la plataforma por la paz gracias muchas gracias Sandra si igual yo participo también en este que ya mencionó el ray de sap gto que es la alerta de twitter creo que con ese en ese canal digamos es donde está más la posibilidad de actualizarse con la con la información este muchas gracias pues bueno con esto cerraríamos el espacio yo les agradezco muchísimo a mis compañeros a mi compañera el haber participado y compartir de este tema pues de imprescindible visibilización a nivel nacional e internacional por la trascendencia el impacto que tiene en nuestra en nuestra sociedad y la urgencia de que las demandas la exigencia de justicia pues sean sean atendidas efectivamente no también pues José Antonio agradecerte nuevamente del espacio también a Alejandro que nos estuvo apoyando con la tecnología desde Ibero Puebla pues muchísimas gracias invitar a quienes nos están siguiendo pues que continúen acompañando observando las diferentes actividades de la cátedra y pues enhorabuena por el arranque de este evento académico muchísimas gracias muchas gracias pues damos por concluida la primera mesa de verdad un panorama muy desolador el que tenemos pero sin embargo también con mucho con mucho compromiso de parte de los guanajuatenses muchas gracias a nuestros ponentes de verdad excelentes excelentes presentaciones la verdad es que sí probablemente uno no se imagina las cosas como están verdad hasta que ve los números ve esta información tan tan difícil de entender pues les agradecemos a todos que nos acompañaron en esta transmisión nos saludamos el día de mañana el día de mañana será a la una de la tarde en virtud de hay un cambio de horario con Tijuana entonces nos saludamos nosotros a la una de la tarde están todos invitados y agradecer a Gaby Naranjo su toda la actividad y toda la energía que puso para desarrollar esta mesa y lograr esta vinculación entre todas las universidades que estamos confiados a la compañía de Jesús muchas gracias que tengan buen día gracias un gusto gracias buenas tardes bye bye gracias 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 por ver el video.